Hola gente sin que hacer, se les agradece su presencia en el canal Novelas New, los contenidos aquí son con el fin de entretener, las novelas no me pertenecen los créditos, besos y aplausos a sus respectivos creadores sin más comencemos. Como pirata murió con Kaido al principio. Capítulo 1. Kaido, ¿por qué debería tener miedo? Oye, ¿en realidad hay otras personas en esta isla vacía? A lo lejos, un enorme tauren caminaba lentamente hacia el borde de la isla vacía, estaba aburrido y preparado para hacer paracaidismo sin paraguas. Un movimiento así se llama simplemente suicidio. Sin embargo, lo que le dio curiosidad fue que en realidad encontró a otras personas en el borde de la isla vacía. Esa persona parecía tan débil a sus ojos. Del tipo que puede convertirlo en pasta de carne con solo una bocetada. Pero una existencia tan débil ahora está sentada en el borde de la isla vacía, con dos piernas colgando en el aire, y toda la persona exuda una voluntad infinita de morir, pareciendo que saltará de la isla vacía en cualquier momento. Pero estaba seguro de que si este niño débil saltaba, definitivamente moriría. Después de todo, no todo el mundo puede saltar desde una altura de 10.000 metros como él, Kaido, y aún así salir ileso. Niño, ¿estás aquí para suicidarte también? Por alguna razón, Kaido la bestia de repente se interesó en el niño frente a él. Bueno, mientras a ti también te guste suicidarte, entonces seremos buenos amigos. Simplemente dio un paso adelante, se sentó directamente al lado de la otra parte y saludó a Lin Feng. Lin Feng, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, ¿qué diablos? La repentina aparición de la figura lo sobresaltó. Al girar la cabeza, descubrió para su sorpresa que un gigante había aparecido a su lado en algún momento y se había sentado a su lado. Al ver esto, sintió que se estaba volviendo loco. Ya sabes, hace un momento, se quedó despierto hasta tarde en casa viendo One Piece. En mi memoria, parece que tenía tanto sueño que me quedé dormido directamente en el escritorio de la computadora. Como resultado, cuando abrió los ojos, descubrió que apareció de repente en una pequeña isla. No importaba si aparecía en la isla, es más, descubrió que la isla en realidad estaba flotando en el aire. Esto no es científico. Sin embargo, como amante de las novelas online, en realidad, no me sorprenden los viajes en el tiempo. Además, este modelo de empezar con una persona y una isla le recordó la reciente tendencia de supervivencia en el mundo literario de Internet. Por ejemplo, supervivencia en el océano, comienzas con una persona y una balsa. Por ejemplo, para sobrevivir en una cueva, comienzas con una persona y una cueva. Por ejemplo, en la supervivencia en la carretera, empiezas con una persona y un coche. Por eso, justo cuando pensaba que él también había viajado al modo de supervivencia de la isla del cielo, de repente una voz le dijo que su idea estaba equivocada, que no viajaba a un mundo donde todos sobrevivieran, sino al mundo de One Piece. Bueno, esta voz es el dedo de oro, o se le puede llamar sistema. ¿Viajando al mundo de One Piece? Al principio, estaba muy emocionado. Después de todo, amaba el mundo de One Piece y había soñado con viajar por el mundo de One Piece innumerables veces y experimentar aventuras tan emocionantes y emocionantes. Pero después de la sorpresa, quedó atónito. Porque al principio hay una isla vacía, y es una isla vacía muy pequeña sin nada. ¿Y qué? ¿Cómo sobrevivirá? En la isla vacía ni siquiera hay agua. Como todos sabemos, una persona no puede sobrevivir más de tres días sin agua. Pensando que sólo podría vivir tres días, Lin Feng se desesperó un poco. Debajo de la isla vacía hay un océano infinito. ¿Bajar de un salto? ¿Cuál es la diferencia entre eso y buscar la muerte? El comienzo es vida o muerte, ¿cómo puedo ser tan bueno? Y hoy es el tercer día. El tercer día sin agua. Lin Feng estaba casi deshidratado, todo su cuerpo estaba débil y se sentía extremadamente incómodo. Esta sensación de desesperación de esperar lentamente la muerte hizo que Lin Feng finalmente no pudiera soportarlo más y se sentó en el borde de la isla vacía. Pensó que en lugar de morir de ser, bien podría ser un hombre y saltar a la muerte desde una isla vacía. Era la misma muerte, por lo que naturalmente elegiría un método de muerte más heroico. Pero cuando llegó el momento de saltar, descubrió que no podía reunir el coraje para saltar y, por un tiempo, se quedó atrapado aquí. Y justo cuando estaba debatiendo si saltar o no, apareció Caído la bestia. Aunque estaba mareado de ser, Lin Feng reconoció a la otra parte de inmediato. Las criaturas más fuertes del mar, la tierra y el aire, los cuatro emperadores y Caído la bestia. Lin Feng juró que nunca admitiría el par de grandes cuernos únicos en su cabeza. Pero, ¿y qué si lo reconoces? Pensando en la razón por la que Caído apareció en esta isla vacía, lo más probable es que quisiera suicidarse. ¿Quieres contar con Caído para salvarlo? Jaja, adelante y sueña, hay de todo en tus sueños. Niño, también estás aquí para suicidarte. Después de escuchar la pregunta de Caído, Lin Feng no supo cómo responder por un momento. Pero pensando que estaba a punto de morir, ¿por qué todavía le importaba y acusó a Caído o no? Él respondió directamente con una frase. ¿Qué diablos tiene esto que ver contigo? ¿Te importa si quiero suicidarme? Hay tantas cosas que hacer. Dijo Caído de las cien bestias, punto punto punto. Oh, este niño, su fuerza no es buena, pero su boca es bastante dura, ¿verdad? Si alguien se encuentra con Caído, se convertirá en un perro lamiendo y lo lamerá, al menos tendrán miedo, pero Lin Feng no solo no lo lame, sino que no le tiene miedo y se atreve a atacarlo. ¿Cuántos años han pasado? Desde que dejó los piratas de Rocks, montó su propio negocio y se hizo un nombre tan grande en el mar, ¿cuántos años han pasado desde que nadie se atrevió a regañarlo? Hoy, de repente conocí a alguien que no estaba contento con él. No sé por qué, pero a Caído Caído realmente le gusta este sentimiento. Es una pena que este niño sea demasiado débil, de lo contrario definitivamente lo dejaría unirse a mi grupo pirata. Él, Yadju Caído, es el que más aprecia los talentos. Pero desafortunadamente, la lengua venenosa no se considera talentosa a sus ojos. Niño, eres tan arrogante. ¿Sabes quién soy? Caído de las bestias admiraba el carácter de Lin Feng de no temer al poder, pero, aún así mataría a Lin Feng. Después de todo, si te atreves a regañarlo, tendrás que pagar el precio. ¿Arrogante? La gente no es arrogante en vano. ¿En cuanto a quién eres? ¿No eres solo el pirata Caído? Actúas como si fueras tan increíble. ¿Crees que me asustaré si te vuelves famoso? ¿Te arrodillarás? ¿Y suplicar piedad? Maldita sea, no me subestimes, Lin Feng. Incluso si hoy muero de sed, si salto desde aquí, no te rogaré piedad. En este momento, Lin Feng se puso de pie firme y fuerte. Todos van a morir de todos modos. Morir de sed es demasiado incómodo y no me atrevo a suicidarme. Es mejor enojar a Yakuzao Caído y dejar que Yakuzao Caído lo haga. Comparado con los dos primeros, ser asesinado por Caído de las Bestias no parece tan inaceptable. Niño, ¿no tienes miedo a la muerte? Caído de las Bestias finalmente se enojó. ¿Qué quieres decir con no ser solo un pirata, Caído de las Bestias? Él es el Yonko, el emperador pirata del Nuevo Mundo. Cuando Lin Feng habla, ¿se convierte en un simple pirata? Aunque los cuatro emperadores piratas siguen siendo piratas, el primero suena mucho mejor que el segundo, ¿verdad? ¿Miedo a la muerte? Yo, Lin Feng, tengo una voluntad fuerte y te mataré si quieres. Si yo, Lin Feng, frunco el ceño ante tu amenaza hoy, no seré un hombre. ¿Quién no tiene miedo a la muerte? Pero sabiendo que definitivamente morirá, ¿de qué sirve tener miedo? Hoy, él, Lin Feng, de repente se volvió loco y usó la actitud más arrogante para despedirse de su última vida. Muy bien, chico, ni siquiera le tienes miedo a la muerte. Para ser honesto, te admiro. Un poco. Al observar la actitud de Lin Feng de esperar la muerte, Caído de las Bestias suspiró, Si todos los miembros de mi pirata grupo son si no tienes miedo al sacrificio, ¿por qué preocuparte de que no puedan empujarme al trono del rey pirata? Lin Feng dijo, ¿interrogación de cierre? ¿interrogación de cierre? ¿interrogación de cierre? ¿Lo escuchó mal? ¿Cómo es que las palabras de Caído suenan como si el jefe dijera, Chicos, por favor trabajen duro este año y les daré una cuñada el año que viene? ¿Por qué merece una paliza? Capítulo 2 ¿Es este el final? Es decir, no se puede derrotar. De lo contrario, Lin Feng definitivamente montaría un dragón volador en su cara, montaría directamente en el cuello de Caído y lo abofetearía, deja que presumas, te deja presumir, te deja presumir. Ese sonido crepitante puede hacer que muchas personas se queden sin dormir por la noche. Niño, para conmemorar nuestro encuentro histórico, ¿qué tal si saltamos a una isla para celebrar? Dijo Caído emocionado mientras miraba el vacío bajo sus pies. A juzgar por su apariencia, parece que mi espada ya tiene sed. Es solo Lin Feng, punto punto punto. ¿Saltando de isla en isla para celebrar? Esta es la primera vez que oigo hablar de una celebración así. ¿Crees que soy un monstruo como tú? Si saltas hacia abajo, es entretenimiento. Si salto, ¿no es eso un suicidio? Si quisiera suicidarme, seguiría sentado aquí. Saltaste temprano, ¿vale? ¿Qué pasa, niño? ¿No quieres celebrar conmigo? ¿Me estás menospreciando? De repente, Caído la bestia se enojó. Esos ojos estaban tan abiertos que eran casi tan grandes como Lin Feng. El aura de una bestia que era más feroz que una bestia golpeó su rostro, haciendo temblar todo el cuerpo de Lin Feng. Al momento siguiente ahí, su cuerpo se inclinó y cayó directamente hacia el suelo. Lin Feng, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, maldita sea. Ver su cuerpo abandonar el borde de la isla vacía y caer directamente hacia el mar. Lin Feng quería llorar. No tenía intención de saltar. Sin embargo, el impulso de Caído en este momento era demasiado feroz y el fuerte viento formado lo derribó directamente. En este momento, Lin Feng se arrepintió. Si lo hubiera sabido mejor, no me habría sentado en el borde de la isla vacía y fingido ser genial. Lin Feng extendió su mano, queriendo agarrar el borde de la isla vacía. Desafortunadamente, la velocidad de caída fue más rápida de lo que esperaba, por lo que no pudo alcanzar el borde del acantilado con una mano a tiempo cada vez, como en la serie de televisión. El cuerpo cayó rápidamente. Lin Feng está desesperado. Probablemente sea el protagonista más miserable de las novelas de viajes en el tiempo. Al principio tuvo hambre durante tres días y luego murió al caer desde una altura de 10.000 metros. Maldita sea, la aterradora fuerza que cae definitivamente lo romperá en pedazos, ¿verdad? Ni siquiera un cuerpo entero podría quedar atrás. Muy patético. Ja ja ja, chico, realmente te aprecio cada vez más. Kaido no esperaba que simplemente propusiera ir de isla en isla para celebrar, pero Lin Feng saltó primero sin decir nada. ¡Qué buen tipo! Ya que saltaste primero para mostrar respeto, ¿cómo puedo quedarme quieto? Chico, estoy aquí para acompañarte. Mientras decía eso, Kaido de las 100 bestias también se inclinó hacia adelante y todo su cuerpo se movió. Del cielo al cielo el borde cayó. Descubrió que el temperamento de Lin Feng de saltar de la isla si no estaba de acuerdo estaba realmente en consonancia con sus sentimientos. Es una pena que sea débil. En este mar donde se respeta a los fuertes, están destinados a convertirse en carne de cañón. En lugar de ser asesinado por otros, es mejor acabar con tu propia vida. Al menos se ha convertido en un hombre que puede controlar su propia vida. Sin embargo, si este niño puede sobrevivir, definitivamente lo invitará a unirse a su grupo pirata, y luego los dos tomarán una copa y hablarán sobre la diversión de buscar la muerte juntos. Este mundo es tan aburrido que solo el suicidio puede hacerlo sentir interesante. Niño, tengo que dar el primer paso. Lin Feng, que todavía estaba cayendo en el aire, de repente escuchó la voz de Kaido la bestia en sus oídos. Al momento siguiente, la figura de Kaido pasó a su lado y cayó directamente hacia el mar. Debido a que Kaido de las cien bestias está cabeza abajo, su cuerpo forma una línea recta y cae hacia abajo. En comparación con todo el cuerpo de Lin Feng extendido, la resistencia para formar un Taichi es menor, por lo que cae mucho más rápido que Lin Feng. Lin Feng sintió ganas de llorar sin lágrimas cuando vio a Kaido, quien desapareció en un abrir y cerrar de ojos y se convirtió en un pequeño punto. Sisten, sal por mí. Si no sales, me moriré. Aunque sabía que sus gritos serían inútiles, todavía quería intentarlo. Solo cuando llegue la muerte conoceremos el miedo a la muerte. Lin Feng no quiere morir todavía. Lamentablemente, como era de esperar, el sistema no respondió. Después de que apareció ese sistema de basura, simplemente le dijo que este era el mundo de One Piece y no dijo nada más. Ni siquiera ha introducido qué tipo de sistema es y qué funciones tiene. Nunca había visto un sistema tan poco confiable. Esto es totalmente mentira. ¡Bum! No sé cuánto tiempo tomó. Se escuchó un fuerte ruido en una isla desconocida del Nuevo Mundo en la segunda mitad del Grand Line. Kaido, la bestia, cayó primero. No cayó al mar, sino que aterrizó en una pequeña isla. El enorme impacto hizo que Kaido aplastara la isla y la convirtiera en un pozo sin fondo. Después de esperar un rato, Kaido salió del pozo sin sufrir heridas. Luego levantó las manos en alto, como si se estirara, y gritó en voz alta. Se siente tan bien, se siente tan bien. En lo alto del aire, Lin Fen escuchó a Kaido de las bestias gritar que se sentía tan bien que lo llamó pervertido. Sin embargo, ahora no es el momento de preocuparse por Yaku-sou Kaido. Porque ya está infinitamente cerca del suelo. Si no tomaba medidas, lo golpearían hasta convertirlo en pulpa. ¡Bum! Otro ruido fuerte. Lin Fen cayó al suelo. Justo al lado del pozo de Kaido. Simplemente se compara con Kaido de todas las bestias que hacen un gran agujero en el suelo. Lin Fen se estrelló contra un montón de barro. Sí, todo el cuerpo de Lin Fen explotó. En el momento en que entró en contacto con el suelo fue como si una bomba estuviera enterrada en su cuerpo. La bomba explotó con un fuerte estallido, convirtiendo a Lin Fen en pulpa. La carne ensangrentada salió disparada en todas direcciones, manchando la tierra de rojo. La vida es como fuegos artificiales, incluso en el último momento de su vida, Lin Fen le dio al mundo un maravilloso festín visual. Aunque nadie excepto Kaido lo vio. Capítulo 3 La muerte es solo el comienzo, ¿cómo puede ser el final? ¡Oh, qué lástima, es realmente una lástima! Mirando a Lin Fen que cayó en una bola de barro y salpicó por todas partes, Kaido de las 100 bestias parecía arrepentido. No fue fácil conocer a un amigo cercano y un compañero que consideraba el suicidio como divertido, pero la otra parte murió la primera vez que se suicidó con él. ¡Qué lástima! Esto le hizo perder a otro compañero comprensivo. La gente en el mundo lo malinterpreta y piensa que le gusta suicidarse porque algo anda mal con su cerebro. ¿Pero quién puede entenderlo, el dolor de querer morir y no poder hacerlo? Incluso si Kaido de las 100 bestias vio a Lin Fen por primera vez, se dio cuenta de que Lin Fen era un debilucho. Si saltaba desde la isla del cielo, la probabilidad de muerte sería del 99,99%, pero... Kaido de las 100 bestias. 100 bestias todavía hay un rastro de esperanza. Espero que él, Yadju Kaido, haya cometido un error. Lin Fen no es un pollo débil, finge ser un cerdo y se come al tigre. No hay razón para especular así. ¿Hay un ascensor en esta isla del cielo? ¿Cómo podría Lin Fen abordar la isla del cielo si realmente fuera un debilucho? ¿Puedes volar como él? Pero la esperanza es hermosa, pero la realidad es cruel. Si Lin Fen pudiera sobrevivir, no se sentiría tan solo en el camino hacia el suicidio en el futuro. Pero ahora, mirando a Lin Fen que cayó al barro. Cuán grande es la esperanza, cuán grande es la desilusión. Sin embargo, debido a que nos suicidamos juntos, hoy te colocaré una lápida. Chico, ten suerte de que yo, como emperador pirata, pueda colocarte una lápida con mis propias manos. Ya sabes, mi capitán. Rox, que una vez casi acabó con el mundo entero, no recibió ese trato. Por esto, puedes imaginar lo afortunado que eres, niño. Mirando el barro en el suelo, Cairo de las bestias sacudió la cabeza y luego se dio la vuelta. Preparándose para cavar en busca de la tumba de Lin Fen. Pero y, después de pensarlo, Cairo de las cien bestias abandonó la idea de cavar una tumba. Después de todo, todo el cuerpo de Lin Fen fue aplastado contra el barro. Incluso si cavara una tumba, ¿en qué la enterraría? Es mejor simplemente erigir una lápida. Los ojos de Cairo notaron una colina no muy lejos. La pared de roca frente a la colina resultó ser recta y lisa, lo que podría usarse como lado para grabar la lápida. Después de un momento de silencio, asintió. Pisó directamente el suelo con el pie derecho, voló hacia adelante en el aire y luego apareció en la cima de la montaña. Finalmente, cayó. Mientras caía, Cairo de todas las bestias usó su bolígrafo para tallar la tumba de XXX en la pared de la montaña. Fue solo cuando estaba a punto de grabar el nombre de Lin Fen que se dio cuenta de que ni siquiera sabía cuál era el nombre de Lin Fen. No sé el puto nombre, ¿qué debería pedirle que grabe? Por desgracia, fui descuidado. Eres realmente descuidado. Hasta que Cairo de las cien bestias cayó del cielo, todavía no talló ninguna escritura en la pared de la montaña. Pero no importa, chico, después de todo nos suicidamos juntos. Como no sé tu nombre, no puedo dejarte una lápida. Entonces, dejaré que esta isla sea enterrada contigo. ¿Es digno de ti? Al momento siguiente, apareció una maza en la mano de Cairo. No importa cómo parezca, simplemente aparece. Después de eso, Cairo de las cien bestias saltó de nuevo. Saltó en el aire, sosteniendo palos en ambas manos, y quiso darle a la isla un golpe atronador, haciendo que la isla se hundiera en el océano junto con la carne y la sangre de Lin Fen. Lin Fen. Incluso si Lin Fen no tuviera un lugar donde pararse, lo haría. Al menos tengo que dejar que Lin Fen viva feliz después de su muerte. Lin Fen, estoy tan jodidamente agradecido con toda tu familia. Si, realmente quieres hacer esto, mi carne y mi sangre rotas probablemente valdrán más que un pez en el mar. Niño, que tengas un buen viaje. Gritó Cairo de las bestias en el aire, su color de señor supremo envuelto alrededor de la maza, listo para mostrar su poder para destruir la isla de un solo golpe. Y en ese momento, y, Caido, la bestia en el cielo, de repente descubrió que había alguien parado en la isla. ¿Cómo es eso posible? Cien bestias Caido estaba horrorizado. Cuando aterrizó en la isla, claramente la había escaneado. Esta debería ser una isla deshabitada. Si no había vida en la isla, ¿por qué apareció una persona de repente? Esto no es científico. Sin embargo, cuando Cairo de las cien bestias miró más de cerca al hombre que estaba parado en la isla, quedó completamente atónito. El ataque original de empuñar la maza también fue retirado bruscamente por él, lo que le hizo realizar una acción divertida en el aire. Originalmente, estaba agitando la maza ferozmente, preparándose para asestar un corte devastador, pero cuando descubrió que Lin después de él en el pico, antes del punto crítico de balancear la maza, de repente detuvo su mano, sorprendiéndose con la guardia baja. Detuvo la maza, pero su propio cuerpo no pudo. De esta manera, todo su cuerpo estaba muy, de repente se volvió. 720 grados en el aire y finalmente golpeó el suelo con fuerza. ¡Bum! Caido de las cien bestias hizo otro gran agujero en el suelo. Cuando salió del pozo, miró a Lin Fen que estaba allí intacto con incredulidad, e incluso se secó los ojos, ¡Oh! ¿Realmente vi un fantasma hoy, niño, eres un fantasma humano? ¿Qué haces? ¿Crees? Lin Fen miró a Caido y puso los ojos en blanco, además, no me llames niño, también tengo un nombre, mi nombre es Lin Fen, puedes llamarme hermano Lin incluso señor Lin, no me negaré. Por supuesto, si cortésmente me llamas papá Lin, entonces te reconoceré a regañadientes como tu ahijado. Caido de las cien bestias, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, ¿este mocoso es demasiado? ¿Demasiado arrogante? Si alguien se atreviera a hablarle así, el, Caido, definitivamente le haría saber que lo que significa estar vivo es en realidad una especie de dolor. Sin embargo, por el bien de la resurrección de Lin Fen, perdonémoslo una vez hoy. Lo sé, chico, pero como volviste a la vida, obviamente te vi hecho pulpa, ¿verdad? Dijo Caido de las bestias que no podía entender. Esta mierda, es lógico que si una persona pierde la cabeza, morirá. Hoy, Lin Fen realmente montó un espectáculo frente a él. Aunque fue destrozado, en realidad no moriría. Capítulo 4 La gente que cae en pedazos no morirá. ¿Resurrección? ¿Quién dijo que resucité? Frente a la pregunta de Caido, Lin Fen sonrió. Caido de las cien bestias estaba confundido, ¿no es resurrección? Entonces tú, ¿no estás muerto en absoluto? ¿Pero cómo es posible? ¿Cómo no podrías morir si te aplastan en pasta de carne? Definitivamente morirás. ¿Si te aplastan contra pasta de carne? Caido, ¿alguna vez has intentado caer en una pulpa? Si no, entonces no saques conclusiones precipitadas fácilmente, ¿vale? La gente no puede estar limitada por el sentido común. Tal vez, gente. Quien caiga en una pulpa no morirá en primer lugar. Lin Fen dijo tonterías en serio. Pero mientras decía estas palabras, Caido de las cien bestias también estaba confundido. Si, nunca lo han hecho pedazos, entonces, ¿por qué podemos estar seguros de que si alguien es golpeado en pedazos, definitivamente morirá? ¿Qué? ¿Dijiste que mucha gente murió después de ser hecha pedazos? Sin embargo, las personas son diferentes. Al igual que Lin Fen saltando desde la isla del cielo, será aplastado hasta convertirlo en carne, pero Caido, Caido de todas las bestias, ¿no es gran cosa? Al igual que cuando decapitan a una persona común y corriente, su cabeza debe caer al suelo. Pero si Caido Caido fue decapitado, debe haber sido roto con el machete. Entonces, Caido de las cien bestias, no debes dejarte llevar por el sentido común. Algunas personas y ciertas cosas no están dentro del sentido común. Está bien, chico, admito que estaba cegado por el sentido común, pero como no estás muerto, ¿cómo engañaste a mis ojos y a mi percepción? Baizou Caido era muy extraño. Si Lin Fen realmente no estuviera muerto, pero fuera capaz de fingir ser aplastado hasta convertirlo en pulpa frente a él, así que, esta habilidad de disfrazarse da demasiado miedo, ¿verdad? Efectivamente, este niño es un talento. A él, Caido de Yakusou, le gustan más los talentos, por eso quería este niño para los piratas de Yakusou. Caido, el Yakusou, dijo que incluso si Rox resucita, no podrá detenerlo. ¿Quién te dijo que no estoy muerto? Al escuchar las palabras de Caido, Lin Fen pareció haber escuchado un chiste. Caido, Caido, ¿por qué sigues siendo los cuatro emperadores? Claramente yo era el de antes. Me hicieron pedazos. Y morí, ¿y en realidad dijiste que yo no morí? ¿Son estos los cuatro emperadores? ¿Es esto de lo que los cuatro emperadores son capaces de hacer? En, este momento, Lin Fen estaba lleno de sarcasmo. Caido de las cien bestias sintió que todo su rostro se contraía y se dio cuenta de que había sido engañado por el niño frente a él. Pendejo, ¿entonces moriste y luego volviste a la vida? ¿Entonces estás tratando de engañarme diciéndome tonterías de que alguien no puede morir si cae? ¿Qué, me estás tratando como a un mono, verdad? Caido la bestia está realmente enojada. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años han pasado desde que lo jugaron así? La clave es, ¿la persona que le está engañando sigue siendo un niño cabrón? No puedo soportarlo. Vete al infierno. Enfadado, Caido de las bestias soltó un estruendoso chisme. No hay duda de que Lin Fen quedó inmediatamente impresionado por Tundergo Zip. Carne y sangre frescas cayeron del aire como lluvia. Después de derrotar a Lin Fen, Caido o Zolbea se sintió mucho mejor. Pero no mucho después. Descubrió que la nueva carne y sangre de Lin Fen que había matado a golpes comenzó a juntarse. Después de un tiempo, la apariencia de Lin Fen se reformó. Buen chico. Esta vez, Caido de las cien bestias finalmente vio con claridad. Pero, ¿qué tipo de habilidad de la fruta del diablo es esta que realmente puede recombinar carne y sangre? ¿Y se puede reorganizar aunque se convierta en barro? ¿No es esto maldicamente inmortal? ¿No da demasiado miedo la fruta del diablo que posee este niño? En el mundo de One Piece, todas las habilidades anormales recuerdan a las frutas del diablo. Así que no hay nada de malo en la asociación de Caido. Ah, genial. ¿Es este el Tunderbagua que sorprendió a los cinco emperadores de un solo golpe? ¿No parece muy fuerte? Lin Fen resucitado se estiró y dijo de una manera muy pretenciosa. Después de escuchar las palabras de Lin Fen, las comisuras de la boca de Caido se torcieron. ¿Aún no pareces muy fuerte? Fuiste maldicamente golpeado por mí de un solo golpe, ¿no es eso fuerte? Entonces, ¿qué se necesita para ser fuerte? Y, ¿cómo llama este mocoso a los cinco emperadores? ¿Será posible que ya sea de dominio público que hay cinco yonko? Niño, eres muy bueno. Te invito oficialmente a unirte a los piratas de las bestias. ¿Qué te parece? Aunque Lin Fen todavía parece un debilucho, pero con la capacidad de Lin Fen para reorganizar su carne y sangre incluso después de que su cuerpo sea destruido, él es digno de los piratas de las bestias. ¿Ja ja, quieres que sea un pirata? ¿Te imaginas eso? Lin Fen miró a Caido de las bestias con grandes den, yo, Lin Fen, un ser como un hijo del destino, quiero convertirme en alguien que supere el dragones celestiales. Hombre, ¿de verdad me pediste que fuera un pirata? ¿Me estás humillando? Iré, soy tan bueno. ¿Más allá de los dragones celestiales? Las palabras de Lin Fen hicieron que Baizou Caido lo mirara. Después de todo, los dragones celestiales son la existencia suprema en este mundo y son seres tabú. Este niño realmente se atreve a decir que quiere superar a los dragones celestiales. Solo con este coraje, se decidiría por Lin Fen. Niño, realmente te aprecio cada vez más. ¿Qué tal si te unes a mi grupo pirata y te dejas ser el chico del cartel? Ya sabes, esta posición es el rango más alto en los piratas bestia además de mí. ¿Por qué? Aprecio, junto con el de Lin Fen. Habilidad, puede acompañarlo a suicidarse en todo el mundo en el futuro, por lo que Caido de las bestias le ha dado un estatus como modelo que la fuerza de Lin Fen no quiere ser. Ya sabes, esta identidad vale mil millones de recompensas en el mar. ¿En cuanto a Lin Fen? Además de la capacidad de resucitar, si estuviera en la marina, cien recompensas serían demasiado altas para Lin Fen. Porque Lin Fen no merece la recompensa en absoluto. Capítulo 5 Caido. Pensé que Lin Fen estaba aquí para ayudarme. ¿Gran cartel? Caido de las cien bestias, ¿a quién engañas? Te dije que soy el hombre que quiere convertirse en el rey del mundo, y en realidad quieres usar la posición de un gran cartel para sobornarme? ¿Eres demasiado? ¿Eres ingenuo o crees que nunca he visto el mundo? Te lo digo, a menos que me dejes ser el líder de los piratas bestia, no hay necesidad de discutirlo. Dijo Lin Fen. En una actitud dura. No puede morir de todos modos, tiene mucha más confianza que Caido de las cien bestias. Por lo tanto, no le pongas ninguna cara a Kejukai. Caido de las cien bestias, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, este niño es realmente codicioso. ¿De verdad quieres ser el líder de los piratas de las bestias? Si este niño se convierte en líder, ¿qué hará? ¿Ayudar a este mocoso? ¿Me estás tomando el pelo? Niño, ¿no dijiste antes que te estaba humillando al pedirte que te convirtieras en pirata? ¿Por qué tomas la iniciativa de convertirte en capitán pirata ahora? ¿Es porque no te gusta tu condición de gran cartel? Caido. De las bestias cambiaron de tema. Aunque admira a Lin Fen, es simplemente imposible ceder el puesto de líder del grupo a Lin Fen. Caido, ¿no entiendes el significado de esto y lo otro? Antes es antes y ahora es ahora, ¿se pueden confundir? Por ejemplo, te pedí que me prestaras dinero hace una hora, pero ahora me pediste que te lo devuelve lo dinero, ¿qué diablos es esto? No tiene ningún sentido, ¿verdad? La persona que te pidió dinero prestado fui yo hace una hora. Incluso si quieres devolverme el dinero, vas a ir a mí. ¿Quién te prestó dinero hace una hora? Dinero, en lugar de pedirme que te lo devuelva ahora, ¿crees que esto es verdad? Dijo Lin Fen, soy un profesional en hacer trampa. Caido de las cien bestias, punto punto punto. ¿Este niño está jugando a acertijos conmigo? Tengo muchas ganas de matarlo a bocetadas. Pero piénselo, este niño aún puede resucitar después de haber sido asesinado a golpes. Es mejor no hacer trabajos inútiles. En ese caso, ¿qué tal si cada uno de nosotros damos un paso atrás? ¿Qué tal si te dejo ser el vicecapitán de los piratas de las bestias? Después de decir esto, The Ask Caido sintió que definitivamente estaba loco. ¿De verdad dejaría que un tipo que puede matar a cualquier pequeño pirata que salga de los piratas de las bestias en segundos sea su vicecapitán? Si esto sale a la luz. No declararía Dai que este niño era su hijo ilegítimo. De lo contrario, ¿por qué dejaría que un cabrón se convirtiera en el vicecapitán de los piratas de las bestias? Además de ser su hijo ilegítimo, ¿hay otras posibilidades? Solo este hijo ilegítimo. Los ojos de Caido se pusieron en blanco y luego sacudió la cabeza. Era solo un mocoso. Medía menos de dos metros de altura. No tenía un solo músculo en su cuerpo. Su rostro no era feroz ni dominante en absoluto. Lo importante era que no tenía cuernos en la cabeza que hijo ilegítimo. Si hay rumores de que Lin Fen es su hijo ilegítimo en el futuro, creo que cualquiera con cerebro sabrá que esto es un rumor. Además de ser mucho más guapo que él, ¿en qué se parece Lin Fen a él? ¿Vicecapitán? Después de escuchar a Caido de las bestias prometerle el papel de vicecapitán, Lin Fen pensó por un momento y dijo, déjame pensar en ello. Después de todo, un hombre debe ser reservado. No puedes simplemente aceptar cuando alguien te pide que seas el capitán adjunto, ¿verdad? En una palabra, si es demasiado fácil de conseguir, los demás a menudo no lo apreciarán. Entonces. Está bien, está bien, no pensaré más en eso, estoy de acuerdo. Al mirar la palma levantada de Caido Caido, Lin Fen ya se había olvidado de su supuesta reserva. Aunque puede resucitar, no quiere que lo golpee en todo el tiempo. Ya que estuviste de acuerdo, vuelve conmigo a la isla fantasma. Caido de las cien bestias miró hacia el cielo y rugió. ¿Rugido? En un instante, toda su persona se convirtió en un dragón azul. Inmediatamente después, las garras del dragón divino Cian agarraron directamente a Lin Fen. Después de eso, el dragón divino Cian se elevó en el aire, pisó las nupes auspiciosas y voló hacia Wano. Lin Fen, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Él se consideró que estaba atrapada, fue tomada de nuevo como la señora Otsushima. King Long volaba rápido y Lin Fen podía sentir el fuerte viento que le soplaba el cabello hacia atrás. En este momento, si le hubieran dado un efecto especial de luz azul o amarilla, se habría transformado en un Super Saiyan. Mientras volábamos al país de Wano, repasemos la escena. ¡Bum! Con un fuerte ruido, todo el cuerpo de Lin Fen cayó del aire y golpeó el suelo con fuerza, y todo su cuerpo se convirtió en un charco de carne. Y sangre. En el momento antes de morir, Lin Fen cerró los ojos con miedo y estaba desesperado. Recé en mi corazón, esperando que después de mi muerte esta vez, pudiera regresar a mi mundo original. Sin embargo, justo cuando cayó al barro, ocurrió un milagro. Su carne y su sangre se reformaron y resucitó. Y en mi mente, apareció nuevamente la voz del sistema. Dimdon, el anfitrión es encontrado muerto y el sistema se inicia. El anfitrión ha resucitado. Al sentir la vulnerabilidad del anfitrión, la defensa del anfitrión se fortalece. Sí, al igual que cierto hombre calvo, se vuelve más fuerte cuando es calvo. Se vuelve más fuerte cuando muere. Aunque todavía no sabe qué dice el sistema sobre la defensa mejorada de Lost, ¿en qué medida? Pero eso no es importante. Lo importante es, ¿podrá regresar de entre los muertos? ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que incluso en este mundo extremadamente peligroso de piratas, aún puede ser tan cachondo como quiera. Después de eso, fue asesinado por Tundergo Siv de Kaido Kaido. El sistema lo resucitó y una vez más aumentó su defensa. Esto hizo que Linfen se emocionara aún más. Mira, mira, ¿cuál es el sistema de otra persona? Este es el sistema de otra persona. No tienes que hacer nada. El sistema ha arreglado todo para ti. ¿No estás muerto? ¿Entonces te resucitaré? ¿No moriste por falta de defensa? ¿Entonces te agregaré defensa? Si te faltan mujeres, bueno, depende de tus propios esfuerzos. Capítulo 6 Bañarse con Kaido Oh, bastardos de Onigashima, he vuelto. No sé cuánto tiempo tomó, pero el dragón Cian aterrizó sobre Onigashima y rugió a la tripulación de los piratas bestia que estaban debajo. Entonces Kaido cayó del cielo. Sin embargo, el lugar donde descendió no era donde estaba estacionado el grupo pirata. Pero una fuente termal. Niño, vamos, para celebrar que te uniste a mi grupo pirata, te invito a que te bañes. Después de bañarte, te presentaré formalmente al grupo pirata. Mientras decía, eso, arrojó a Linfen al suelo. Entonces Yadjukaido se quitó la ropa frente a él. Linfen dijo, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Después de un tiempo, Kaido de todas las bestias terminó de quitarse la ropa y entró en las aguas termales. Es solo que, antes de que Kaido de las cien bestias entrara en las aguas termales, Linfen se dio cuenta de que vio algo que no debería haber visto. Es momento. Estas tres palabras que perdí llenaron su mente. ¿Qué te pasa, chico? ¿Por qué no bajas y te unes a nosotros para darte un chapuzón? Después de que Kaido se empapó por un tiempo, descubrió que Linfen todavía estaba allí de pie, frunciendo el ceño con disgusto. Bueno, no me gusta bañarme en aguas termales con hombres, se negó Linfen. No tiene un gran corazón como Baizhou Kaido. Se atreve a desnudarse y sentarse en la piscina de aguas termales frente a una persona que tiene. Acabo de conocerle, Pao, ¿realmente no lo estás tratando como a un extraño? ¿No te gusta salir con hombres? ¿Qué? ¿Todavía quieres que busque una mujer que te acompañe? Baizhou Kaido se quedó sin palabras, todos son hombres, ¿por qué eres tímido? Si no te quitas la ropa. Iré. ¿Puedo ayudarte a quitártelo? Dicho esto, Kaido Kaido se puso de pie. Detente, detente, me lo quitaré, me lo quitaré, me lo quitaré. Si escuchas este canal que no sea novelas new significa que bajaron el vídeo de la novela, y lo subieron sin ningún esfuerzo te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te agrade gracias. Pensando en que Kaido lo obligaría a quitarse la ropa, Lin-Fen todavía sentía que sería mejor para él. Para quitarse la ropa. Al menos guárdate un poco de cara. Lentamente, Lin-Fen se desnudó y quedó solo en ropa interior. Por el rabillo del ojo, brotaron lágrimas de humillación. ¿Nunca pensó que algún día un hombre lo obligaría a quitarse la ropa? Afortunadamente, la diferencia de tamaño entre Yaku-Sou Kaido y él era demasiado grande. De lo contrario, realmente dudaría si Yaku-Sou Kaido tuviera algún pensamiento inapropiado sobre él. Baja después de quitarte la ropa. ¿Quién es un hombre si se toma su tiempo? Al ver a Lin-Fen ganar tiempo, Kaido de las bestias sacudió la cabeza. ¿Por qué molestarse? Tarde o temprano tendremos que bajar y darnos un baño juntos, entonces, ¿de qué sirve posponer las cosas? Está bien, estoy aquí. Sabiendo que Kaido de las bestias no lo dejaría ir, Lin-Fen solo pudo caminar hacia las aguas termales. Es solo que, cuando Lin-Fen llegó a las aguas termales y miró el agua termal de abajo, se quedó estupefacto. Kaido, ¿me estás diciendo que esta piscina burbujeante es una fuente termal? Como todos sabemos, el punto de ebulición del agua es de 100 grados. Entonces, haz preguntas. Si una persona entra en agua a 100 grados, ¿se convertirá en un cuenco de caldo? Si es así, ¿cuánto tiempo llevará? ¿Qué pasa? Por supuesto que esto es una fuente termal. Está calentada por magma debajo. Es una fuente termal natural pura. ¿Hay algo malo? Kaido de las 100 bestias miró a Lin-Fen con extrañeza. Lin-Fen, punto punto punto. ¿Hay algún otro problema? Esto está jodidamente mal. ¿Es normal que las aguas termales del mundo pirata tengan agua hirviendo? Sin embargo, miró la expresión de Baiju Kaido de que no había nada malo con las aguas termales. Lin-Fen también se preguntaba si, esta agua era un poco especial. Aunque estaba hirviendo y burbujeando, tal vez la temperatura no era la misma. ¿Es tan alto como pensaba? Bueno, es como bailar en una sartén en los dramas antiguos. ¿Sólo la capa superior es aceite y la capa inferior es vinagre? Eso creo. Lin-Fen ya no tiene miedo. Sí, ¿cómo podría una fuente termal estar hirviendo agua a 100 grados? Eso no es nada normal. Pensando en ello, Lin-Fen saltó directamente. Luego, lo abocetearon. Tan pronto como Lin-Fen saltó, al momento siguiente, todo su cuerpo se puso rojo, como un pato cocido. Luego saltó un metro de altura, saltó fuera del agua y saltó en el aire. Luego gritó. ¡Ah, escaldada, escaldada, mi jid va a ser escaldada! ¡Qué diablos, el agua del fantasma es especial! Lin-Fen puede estar seguro de que esta agua termal es agua corriente, bueno, agua hirviendo corriente. Oh, es realmente inútil. Es vergonzoso gritar justo después de bañarse en una fuente termal. La actuación de Lin-Fen en este momento hizo que Kaido se arrepintiera. ¿Es demasiado arriesgado dejar que Lin-Fen sea el capitán adjunto? Si se corre la voz sobre el desempeño actual de Lin-Fen, él, los piratas bestia, no debe convertirse en el hazmerreír de los demás, ¿verdad? Plop. Lin-Fen, quien saltó en el aire, cayó del aire y volvió a entrar en contacto con el agua hirviendo. Solo que esta vez, Lin-Fen de repente descubrió que parecía estar aceptando lentamente la temperatura del agua hirviendo. Dim-Don, se descubrió que el anfitrión había sido quemado con agua caliente. Repara la lesión. Aumento de la resistencia a altas temperaturas. Dim-Don, se descubre que el anfitrión se quema continuamente con agua caliente. Repara la lesión. La resistencia a altas temperaturas continúa aumentando. Poco a poco, Lin-Fen ya no podía sentir el calor ardiente del agua hirviendo. Se siente tan cómodo como sumergirse en agua termal normal. La actuación de Lin-Fen dejó estupefacto a Raizou Kaido. Pensé para mis adentros. ¿Este niño le estaba jugando una mala pasada antes? Porque parecía que estaba escaldado cuando entró por primera vez, saltó un metro de altura y saltó fuera del agua, y cuando cayó al agua por segunda vez, parecía como si estuviera sumergiéndose en una fuente termal común y corriente. Kaido de las cien bestias descubrió que ya no podía entender al niño que tenía delante. Al igual que cuando estuvo antes en la isla vacía, claramente sintió la voluntad de morir en el rostro de Lin-Fen. En el momento en que salté de la isla, me sentí realmente desesperado, no fue una puesta en escena. Pero este tipo quedó reducido a pulpa y aún así pudo volver a la vida. ¿Cómo sabía que podía resucitar, porque mostró una expresión desesperada cuando saltó? No entiendo, realmente no entiendo. ¿No es cierto que antes de dominar el mar ya soy viejo y no entiendo el pensamiento de los jóvenes de hoy? Capítulo 7 Conviértete en el capitán adjunto de las bestias. Vamos, niño, tomemos una copa. En las aguas termales, Kaido de las bestias le entregó a Lin-Fen una calabaza de vino. Comparada con la gran calabaza de vino de Yakusou Kaido, su calabaza de vino es súper pequeña. Lin-Fen lo sostuvo en su mano, perfecto. Hazlo. ¿Cómo no beber mientras te sumerges en una fuente termal? Después de tomar una copa con Baisou Kaido, Lin-Fen apuntó la boca de la calabaza directamente a su propia boca y vertió el vino en su garganta, como si bebiera agua mineral. Bebió con bastante audacia. Al mismo tiempo, suspiró en su corazón. En este momento, sería perfecto si hubiera una hermosa chica detrás de él para masajearle los hombros. Por supuesto, sería aún más perfecto si hubiera una chica bonita en la piscina dándole cerezas. Sistema. ¿Kiaodo Usak, anfitrión, cereza, habla en serio? Lin-Fen. Sistema, algo anda mal contigo. Después de sumergirse en las aguas termales, Lin-Fen sintió que todo su cuerpo estaba brillante. Es como si una capa de membrana lo hubiera atravesado. Es tan bonito y genial que Kaido casi se inclina al mirarlo. Onigashima, piratas bestia, salón de banquetes. En este momento y... Todos los miembros de los piratas de las bestias en la isla han sido convocados por Kaido. Oigan, ¿saben qué pasó? ¿Por qué el capitán nos convocó a todos? Preguntó un pirata a sus compañeros. Aunque la persona a la que le preguntaron no lo sabía, eso no le impidió lucirse, extendió la mano y le dio una palmada en el hombro a la persona que le preguntó, como si estuviera sermoneando a su hermano pequeño. Ja ja ja, hermanito. Es correcto preguntarme esto. ¿Otros tal vez no lo sepan? ¿Pero quién soy yo? ¿No puedo saberlo? La razón por la que el capitán nos convocó es porque el capitán siente que ha llegado la oportunidad. Es hora de ascender al trono. Del rey del mar y del rey pirata. Piénsalo. Entre los cuatro emperadores, el anciano de barba blanca todavía está herido y el pelirrojo está discapacitado con una mano rota. Tía. Una simple prostituta. Escuché que estaba embarazada recientemente. Frente a un grupo de personas viejas, débiles, enfermas y discapacitadas. Embarazada, si nuestro capitán aún no puede ganar, entonces le daré una paliza a Oda, el bastardo que le dio a nuestro capitán el apodo de la criatura más fuerte. Oda. Solo soy un caricaturista, ¿sabes qué? Maldito rey pirata, ¿por qué me golpeas? Entonces, de ahora en adelante, todos deberían ser más arrogantes y arrogantes cuando vayas. Fuera, porque después de esta noche, representaremos la cara de Kaido, el rey de las bestias de One Piece. Después de hoy, más tarde, ya no seremos la tripulación del Yonko, sino la tripulación del rey pirata. Ser modesto es avergonzar al rey pirata. Ser tolerante es abofetear a nuestro capitán. Solo la arrogancia es el carácter de nuestros piratas bestias. Reglas de conducta. ¿Es este realmente el caso? Debe ser así. Entonces, el rumor se extendió, y todos lo creyeron. Uno por uno estaban en el pasillo, esperando la llamada de Kaido. Al mismo tiempo, tengo muchas ganas de convertirme en miembro de la tripulación del rey pirata. Sin embargo, y, no esperaron a que Yadju Kaido lanzara un ataque contra los otros tres emperadores, sino que esperaron la noticia de que el tipo que difundió el rumor fue cortado en pedazos y arrojado al mar para alimentar a los tiburones. Esto hizo que todos los piratas que originalmente estaban emocionados y duros de repente se marchitaran. Maldita sea, joder, pensé que realmente iba a haber una guerra. ¿Resultó ser un rumor? Está bien, he matado al tipo que difundió los rumores. A continuación, quiero anunciar algo importante. De pie debajo del alto asiento del trono, Kaido de las bestias miró a los extraños piratas que estaban debajo de los miembros del grupo. Todos eran tipos que comieron frutas artificiales del diablo y se volvieron mitad humanos y mitad animales. En este momento Yadju, Kaido de las cien bestias descubrió los beneficios de permitir que Linfen se uniera al grupo pirata. Porque la participación de Linfen por sí sola puede recuperar la aparición de los piratas de las bestias. ¡Papá! Kaido de las bestias aplaudió. Linfen salió de detrás del trono, luego saltó directamente al trono que originalmente pertenecía a Kaido de las bestias y se sentó. Antes de que Kaido Kaido pudiera hablar, Linfen anunció con arrogancia. Sí, lo que su capitán, Kaido Kaido, quiere anunciar hoy es que él, Kaido Kaido, cree que no es lo suficientemente capaz para liderar el mar de las bestias. Los ladrones tienen se vuelven más poderosos, por lo que eligen abdicar en favor de los talentos. Sí, a partir de hoy, yo, Linfen, seré su único rey. Ahora, todos aplauden, aplauden por la entronización del rey. Kaido de las cien bestias. Al escuchar a Linfen tirarse un pedo mientras estaba sentado en su asiento, levantó el brazo y estaba a punto de abocetear a Linfen. ¿Qué diablos, quién te pidió que cambiaras el guión? Obviamente te presenté para que te convirtieras en el vicecapitán, pero ¿vas a robarme el puesto de capitán? Cuando Linfen vio a Kaido levantar la mano, la esquivó a tiempo, saltó de su posición, miró a Kaido con una sonrisa y dijo. Ja ja ja, es solo una broma, Kaido, no harás nada, ¿verdad? Yo. Te he estado observando todo el día. Mantuvo una cara seria, como si todos te debieran dinero, y hoy te acabo de hacer una broma. No sería tan grosero, ¿verdad? Después de todo, tantos la gente lo está mirando, si Kaido de las cien bestias lo ataca. Si lo aboceteas hasta convertirlo en pulpa, ¿cómo convencerás al público en el futuro? Cuando no hay nadie cerca, está bien que Kaido la bestia lo mate a golpes. Para Linfen, si murió o no no era importante, lo importante era su rostro. ¿Sentido del humor? Cuando Linfen dijo que estaba bromeando, las comisuras de la boca de Kaido se torcieron, pero no dijo nada. Hay tantos tipos mirando allí abajo. No es bueno hacer bromas. Así es, Linfen estaba bromeando con todos hace un momento. De hecho, está a punto de servir como capitán adjunto de nuestros piratas bestia. Aplaudámoslo. Después de decir eso, veas que Kaido tomó la iniciativa en aplaudir. Los chicos de abajo no conocían la situación, pero el capitán estaba ahí aplaudiendo, no podían simplemente quedarse abajo como tontos y ver a Kaido aplaudir solo, ¿verdad? ¿Entonces no te pueden liquidar después? ¿Entonces? ¡Bah, bang, bang, bang! Por un momento, hubo un estruendoso aplauso. En cuanto así este aplauso es para darle la bienvenida a Linfen, es una cuestión de sabiduría y benevolencia. Capítulo 8. Los piratas bestia no tienen futuro. Después de la presentación de Kaido, es el turno de Linfen. Linfen caminó hacia el frente, miró a la multitud que estaba debajo, extendió las manos y presionó. Al instante, los aplausos cesaron. Ejem, hola a todos. Hace un momento, Kaido me presentó. Sí, a partir de hoy, yo, Linfen, soy el vicecapitán de los piratas bestia. Entonces, ¿sabes qué es un vicecapitán? ¿Capitán? Así es, después de que muera tu capitán Kaido, seré el jefe del grupo pirata. Las palabras de Linfen sorprendieron a la gente en la audiencia, pensando. Este tipo realmente se atreve a decir cualquier cosa. Habla afuera. Es solo que los piratas son muy extraños. Linfen lo ha dicho, ¿por qué Kaido de todas las bestias no dice nada? Al igual que antes, Linfen tomó directamente el asiento de Kaido, y Kaido solo pensó que Linfen estaba bromeando ni siquiera una palabra de reprimenda. Esta relación es demasiado buena, ¿verdad? ¿Estás seguro de que nos trajiste al vicecapitán? ¿Estás seguro de que no estás buscando un hijo ilegítimo y trayendo un heredero? Después de todo, ¿qué dice capitán del grupo pirata no se atreve a tomar en serio al capitán? ¿De verdad crees que incluso un capitán tiene tan buen carácter como sombrero de paja? Kaido de las cien bestias, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, miró a Linfen. ¿No es este niño demasiado venenoso? Cuando se convirtió por primera vez en capitán adjunto, lo maldijo a él, el capitán, a morir. El arrepentimiento apareció de nuevo. En primer lugar, no debería haber ido a la isla del cielo. Si no hubiera ido a la isla del cielo, no habría conocido a Linfen. Si no hubiera conocido a Linfen, no se habría suicidado saltando de la isla con Linfen. Si no hubiera saltado con Linfen, si Dao se suicidara, no habría descubierto que Linfen podría resucitar. Si no hubiera descubierto la capacidad de Linfen para resucitar, ¿cómo podría dejar que Linfen se uniera a su grupo pirata por lástima? Si no permitiera que Linfen se uniera a su grupo pirata, Linfen no habría realizado una actuación tan ridícula hoy. Es una pena que la realidad no tenga tantos peros. Vicecapitán, ¿puedo hacer una pregunta? Tan pronto como Linfen terminó de hablar, apareció una espina desde abajo, queriendo hacerle una pregunta a Linfen. Linfen miró con atención y vio que era un tipo con cabeza de ratón. Juró que si los piratas de las bestias iban a la guerra con otros grupos piratas en el futuro, definitivamente usaría sus derechos para ponerle zapatos pequeños a esta rata apestosa y dejarla correr al frente y servir como carne de cañón. ¿Me acabo de convertir en capitán adjunto hoy y quieres desmantelarme? Si tú no quieres carne de cañón, ¿quién la querrá? Haz una pregunta, quiero ver qué le pasa a tu ratoncito. Dijo fríamente Linfen, mirando la cabeza del ratón. Cabeza de ratón, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Maldita sea, tengo un nombre, está bien, pero en realidad me llamaste ratoncito. Tengo cabeza de ratón porque comí fruta artificial de ratón, ¿verdad? ¿Cómo se puede juzgar un libro por su portada? Olvídalo, no es importante. Pensando en Drou Jack pidiéndole que probara a Linfen, decidió dejar de lado la humillación de Linfen. Vicecapitán, también sabe que nuestros piratas bestia no son un grupo pirata ordinario, sino uno de los grupos piratas Yonko en el Nuevo Mundo. Entonces, ¿cree que está calificado para convertirse en un pirata tan grande? ¿El capitán adjunto del regimiento? Preguntó Mausea. Después de escuchar esto, Linfen pensó para sí mismo. Va, ¿un grupo pirata tiene descaro de llamarse genial? Si no fuera por la presión de ese viejo Kaido, ¿quién estaría dispuesto a ser pirata? Con mi apariencia, yo no puedo ir al reino hija. ¿No sería bueno ser rey? Además, como viajero en el tiempo, aunque One Piece no ha terminado la trama de One O Country, ¿necesita terminarla? Ni siquiera mires esto, Kaido la bestia definitivamente será asesinado y se convertirá en un trampolín para que Sombrero de Paja conduzca al rey pirata. Por tanto, los piratas de las bestias están destinados a no tener futuro. Este tipo de grupo pirata sin futuro, si la situación no fuera más fuerte que la gente, sería demasiado vado para unirme si me lo rogaras. HMPH, ¿crees que no estoy calificado para ser el líder? ¿Qué tal si te hago espacio y te dejo ser el líder? Lin Fen miró la cabeza del ratón y dijo fríamente, Un ratón apestoso tiene descaro. Para preguntarme, ¿fuerza? Si no fuera por el bien de Kaido hoy, definitivamente te cortaría la cabeza del ratón y se la daría de comer a mi gato. Cuando se trata de presumir, Lin Fen es un profesional. Al ser observado por los fríos ojos de Lin Fen, el ratón bajó la cabeza y no se atrevió a mirar a Lin Fen. Si, Lin Fen era el hombre que el propio Kaido colocó como vicecapitán. Incluso si no era muy fuerte, definitivamente era mucho más fuerte que él. Si Jack, uno de los tres desastres, no le hubiera pedido que se levantara y probara a Lin Fen, ¿cómo se habría atrevido? Ahora que Lin Fen estaba tan enojado, inmediatamente dejó de hablar. Al mismo tiempo, me preocupa mi futuro. Si el vicecapitán guarda rencor, puede estar condenado por el resto de su vida. Todo es culpa de Jack. Es solo que, no importa si es Lin Fen o Jack, nadie puede ofenderlo como un pequeño pirata. Ahora, ¿hay alguien que me pregunte? Si es así, acércate ahora. Si no, entonces ábreme el banquete y el banquete ha comenzado. Lin Fen se paró frente al trono, con las manos detrás de la espalda. Y sus majestuosos ojos escanearon hacia abajo, así como un rey que patrulla a sus súbditos, él patrulla a esos piratas. Bueno, sería genial si tuviera música de fondo en este momento. Si hay otra bendición de color de señor supremo, definitivamente será el estilo de un rey. Capítulo 9 Nace el primer la cayó bajo su mando. Vamos, salud. Comenzó el banquete. Se encendió una hoguera en el salón y los piratas cantaron y bailaron. Asar carne, beber vino, alardear y una atmósfera alegre llenaron todo el salón. Entonces, se acabó la fiesta. Lin Fen arrastró su cuerpo cansado de regreso a la cabaña preparada para él por caído. Encontré una cama grande y suave y me caí de frente, después de un rato escuché ronquidos. Parece que está borracho. El tiempo pasa minuto a minuto. No sé cuánto tiempo tomó, la puerta del dormitorio de Lin Fen se abrió de repente. Una mujer que vestía una falda rosa y un velo que cubría su rostro entró lentamente por la puerta. Luego cierre suavemente la puerta. Ataque nocturno, ¿es tan emocionante? Si Lin Fen todavía estuviera despierto, definitivamente lo pensaría. La mujer cuyo rostro estaba cubierto por una gasa levantó las piernas y caminó lentamente hacia Lin Fen. Cada paso fue muy suave, como si tuvieran miedo de despertar a Lin Fen. Poco a poco y, la mujer se acercó a la cama, luego se subió a la cama y finalmente se sentó sobre el cuerpo de Lin Fen. Mirando al hombre que dormía profundamente debajo de ella sin ninguna defensa, la mujer se burló. Sacó una raga de detrás de su espalda. Apuntando a la parte posterior del corazón de Lin Fen, lo apuñaló con fuerza. P.F.T. La raga afilada atravesó el cuerpo de Lin Fen fácilmente como si cortara tofu, apuñalando a Lin Fen. Pero solo por si acaso. La mujer también lo apuñaló varias veces con un puñal. No se detuvo hasta que estuvo seguro de que Lin Fen estaba en silencio. Inmediatamente después, la mujer se bajó de la espalda de Lin Fen, miró el cuerpo en la cama, con desdén en su rostro, vicecapitán. ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? Ahora, la mujer realmente lo creyó, Lin Fen. Realmente podría ser el rumor de que Yadju Kaido tiene un hijo ilegítimo. De lo contrario, ¿por qué Kaido permitiría que un pedazo de basura así se convirtiera en el capitán adjunto? En cuanto a Lin Fen y Kaido de las cien bestias, no se parecen en nada y las formas de sus cuerpos son demasiado diferentes. Jaja, ¿por qué la persona que dijo esto no va a ver al yonco de al lado, Big Mom? Esa mujer dio a luz a tantos hijos y no todos fueron raros. Varían en tamaño de grandes a pequeños. Por lo tanto, es imposible saber si Lin Fen es el hijo ilegítimo de Kaido según la forma de su cuerpo. Tirando la daga al suelo, la mujer estaba a punto de irse. Debido al banquete a tan noche, casi todos los piratas bestia están celebrando. Se puede decir que están en un estado de indefensión. Mientras ella se vaya en silencio, cuando los piratas descubran que Lin Fen está muerto mañana después de eso, no uno dudará de ella. ¿Pfft? Sin embargo, justo cuando la mujer se dio la vuelta y estaba a punto de irse. De repente, una daga salió de su corazón. Si lo leyó correctamente, esta daga debería ser la que apuñaló a Lin Fen hasta matarlo hace un momento. ¿Cómo puede ser? La mujer giró la cabeza con dificultad, pero vio una escena que la hizo increíble. Vi a Lin Fen parado detrás de ella con una sonrisa, sosteniendo una daga en su mano. La daga salió de su espalda y pecho. ¿Por qué, no moriste? La mujer, no, quedó expuesta. Lo que estaba frente a Lin Fen era una cabeza de ratón. A pesar de que llevaba un sombrero y una gasa para cubrirse la cara, e incluso llevaba una falda femenina para disfrazarse, Lin Fen aún la reconoció. Este tipo es la cabeza de rata que cuestionó antes las calificaciones de Lin Fen para convertirse en el vicecapitán en el salón. ¿Por qué ropa de mujer? ¿Debió haber entrado a su habitación por si alguien lo viera? Es solo que este tipo no tiene ninguna conciencia de sí mismo. ¿Crees que si usas sombrero, te cubres la cara con una gasa y te pones ropa de mujer, los demás no podrán reconocerte? ¿O crees que si te vistes así, los demás realmente te considerarán una mujer? No, simplemente pensarán que eres un pervertido. ¿Quién te pidió que me matarás? Preguntó Lin Fen sin responder a la pregunta de Maustow. Pensó que acababa de viajar por el mundo pirata no hace mucho y que Cairo de las bestias lo trajo aquí. ¿Entonces el enemigo? Inexistente. Pero Maustow le puso las cosas difíciles con sus palabras antes, y ahora en realidad lo mata directamente. Lin Fen no creía que fuera idea del propio Maustow. Porque la identidad de Mausia solo puede considerarse como un miembro de bajo nivel de los piratas bestia. Para un miembro de bajo nivel, incluso si cambia a otro capitán, será así, y mucho menos un capitán adjunto adicional. ¿Cómo es posible que quieras matarlo? Entonces debe haber alguien detrás de esta cabeza de rata. Y es un nivel de tres desastres. Porque solo a un ser de este nivel le importaría la repentina aparición de un jefe sobre su cabeza. Ja ja ja, Lin Fen, ¿crees que te diré que el maestro Drou Jack me pidió que te matara? Idiota, ¿y si me matas ahora? El maestro Drou Jack me vendará, aunque no sé por qué sobreviviste a pesar de haber sido apuñalado varias veces por mí, pero con tu fuerza de basura, frente a Drou Jack, eres solo un insecto, un insecto que puede ser aplastado hasta morir con una patada. Lin Fen, te esperaré en el infierno. Después de contar toda la información, el Maus colgó. Al mirar el cadáver en el suelo, Lin Fen se quedó sin palabras. ¿Por qué diablos tienes el descaro de llamarme idiota? ¿Y dijiste que no me dirías quién está detrás de esto? Cuenta, carajo, ¿cuántos Drou Jacks aparecieron en tu párrafo? Lin Fen sintió que su coeficiente intelectual estaba subestimado. ¿Tiene miedo este cabeza de rata de no saber que Drou Jack le ordenó venir? ¿Es solo? ¿Y qué si lo sabes? ¿Con su fuerza actual, aún podrá buscar venganza contra Drou Jack? ¿No es eso buscar la muerte? Aunque no morirá, se volverá más fuerte después de la muerte. Olvídalo, ahora no es el momento de pensar en esto. ¿Cómo debo lidiar con este cadáver de rata? Lin Fen miró el cadáver de rata tirado en el suelo y se confundió. Jefe, puedo ayudar con esto. En ese momento, la puerta se abrió de repente y apareció un kobold frente a Lin Fen. Se lamió la cara, miró a Lin Fen y dijo, jefe, mi nombre es Shagran y seré su lacayo más leal de ahora en adelante. No he estado contento con este hombre con cabeza de rata durante mucho tiempo. Ahora él realmente se atreve a asesinarte, jefe. Es tan condenatorio. No es una lástima. Incluso en mi opinión, simplemente apuñalarlo hasta matarlo es demasiado barato. Entonces, jefe, propongo que corte la cabeza del ratón en pedazos, fríelo y luego dale de comer. Perro, ¿qué te parece esto? Capítulo 10 El perro está en su lugar, ¿dónde está el águila? Frente al kobold que apareció de repente y prometió ser su lacayo, Lin Fen quedó completamente atónito. ¿Qué pasó con este mundo? Alguien acaba de venir a matarme. ¿Ahora alguien está aquí para ser mi lacayo? Pero ¿y a quién no le gusta lamer al perro? Además, como vicecapitán de los piratas de las bestias, si no tiene algunos matones bajo su mando, ¿cómo puede tener el descaro de salir y lucirse en el futuro? Aunque este kobold parece muy débil. Pero no importaba. Él, Lin Fen, recuperó a sus hombres y nunca le importó si sus hombres eran fuertes o débiles, porque definitivamente eran más fuertes que él. Todavía tiene este poco de autoconocimiento. Entonces, te dejaré esta cabeza de ratón. Lin Fen agitó la mano y le pidió a Shagran que sacara la cabeza del ratón. El trabajo duro y gratuito hace que despertarse sea un placer. Está bien, jefe. Shagran le sonrió a Lin Fen, luego agarró los pies de la cabeza del ratón con una mano y trató de arrastrarla hacia afuera. Espera un minuto, acabaste de decir que te llamas Shagran, ¿verdad? Después de todo, él fue el primero bajo su mando en pasar, por lo que Lin Fen sintió que debía darle un poco de respeto a la otra parte. Y el respeto debe comenzar con saber el nombre de la otra persona. Jefe, mi nombre es Shagran. Shagran seguía sonriendo, a pesar de que Lin Fen lo llamó por el nombre equivocado, y no estaba avergonzado, pero sí orgulloso de ello, pero ese era mi nombre antes de conocer al jefe. Desde entonces el jefe me llamó Xavi ahora, luego me llamarán Xavi de ahora en adelante. Lin Fen dijo, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, ¿es necesario que este tipo la ama así? A pesar de que él era el que estaba siendo el amigo, Lin Fen sintió que el chico frente a él estaba lamiendo demasiado. Incluso si es el vicecapitán de Bea Swampieze. Pero, de hecho, ahora solo tiene este nombre. En cuanto a los piratas de las bestias, no podía mover a nadie. ¿Por qué Xavi frente a mí no lame tanto? ¿Leíste el guión? ¿Sabes que aunque Lin Fen puede vencer a un perro en la etapa inicial, en la etapa posterior puede vencer a los cuatro emperadores como a un perro? Xavi, tienes un gran futuro. Aunque no sé por qué piensas tan bien de mí, yo, Lin Fen, te prometo que cuando yo gobierne el mundo, estarás en casa en todas partes. Él, Lin Fen. Quería que la gente supiera que ser un perro lamiendo tiene futuro, especialmente cuando es el perro lamiendo de Lin Fen. Un día tendrás todo lo que necesitas para lamer a tu perro. Gracias, jefe. Gracias, jefe. Yo, Xavi, creo que ese día llegará pronto. Incluso, una imagen así ha aparecido en mi mente. El jefe está sentado en lo alto del trono del cielo, vistiendo un símbolo en su cabeza. Portando la corona del poder supremo, sosteniendo el cetro que castiga al mundo, mirando hacia adelante, invencibles, y bajo el trono del jefe, arrodillados están los reyes de cientos de razas en el mundo, esos reyes de sirenas, reyes de gigantes. Y pequeños humanos. El rey de la tribu de los ángeles, el rey de la tribu de las pieles, y así sucesivamente, todos los reyes del mundo están arrodillados a los pies del jefe, escuchando las lecciones del jefe. Y yo, Xavi, estoy parado bajo el trono, hago un juramento en nombre del jefe, que el rey de los cientos de clanes presente todas las bellezas de sus clanes para que el jefe las disfrute. ¿Linfen? Mierda. ¿Puede Xavi hablar? ¿Puedes hablar? ¿Qué significa pedirle al rey de cientos de tribus que le presente todas las bellezas de su tribu para que las disfrute? ¿Es él, Linfen, ese tipo de hombre? Sí. Respondió Linfen afirmativamente. Entonces. Miró a Xavi, aún me entiendes. Xavi también miró a Linfen, así es. Luego los dos se miraron y sonrieron, jajajaja. Cien años después, la historia voluntad este día se llama, hablando y riendo, gobernando el mundo. Tengo que decir que un lamedor y un narcisista son una muy buena combinación. Y, el día siguiente. Linfen se despertó de la cama. ¿Cómo decir? Este fue el sueño más cómodo que había tenido en los últimos tres días. Además, antes estábamos en una isla vacía, ¿cómo podría ser tan cómodo dormir en el césped como dormir en una cama? Por supuesto, este es uno de ellos. Lo más importante es que hay una hermosa mujer a mi lado, por eso duermo cómodamente. Sentándose de la cama, Linfen miró a su lado, oye, ¿dónde está la belleza? Oh, resultó ser un sueño, entonces está bien. Dándose palmaritas en la cabeza, Linfen suspiró. ¿De verdad pensé que el sueño era real? Por desgracia, solo han pasado tres días desde que probó la carne y ya ha caído al punto de tener sueños eróticos. Efectivamente, buen vino. Es bueno. La carne corrompe a la gente. Ya sabes, cuando antes dormía en la isla vacía, nunca pensó en las mujeres ni por un minuto. Como resultado, esto llegó a los piratas de las bestias Bai, y después de comer y beber. Estaba lleno de bebida y bebida. Capítulo 11 Akainu Nadie entiende a Linfen mejor que yo. Al mismo tiempo, cuartel general de la marina, oficina del mariscal. Akainu se paró frente al mariscal Sengoku y le entregó un documento. ¿Qué es esto? Preguntó Sengoku extrañamente, mirando el documento entregado por Akainu. La última noticia es que Yakujuu Kaido trajo a un hombre a Onigashima anoche. Ese hombre es ahora el vicecapitán de los piratas Yakujuu, respondió Akainu. ¿Qué? Sengoku se sorprendió. Un vicecapitán apareció de repente en los piratas de las bestias. Esto fue un gran problema. Quizás, podría cambiar el patrón del nuevo mundo. Ya sabes, entre los cuatro emperadores del nuevo mundo, solo los piratas pelirrojos tienen capitanes adjuntos, y los otros tres emperadores solo tienen capitanes. Sin embargo, debido a que Onkfa una vez sirvió como pasante en el barco del rey pirata Roger, y Roger también tenía un capitán adjunto en su barco, Onkfa probablemente simplemente heredó la práctica de su propio capitán cuando estableció el puesto de capitán adjunto, por lo que no tiene ningún significado especial. Pero los otros tres grupos piratas son diferentes. Barba Blanca es sin duda el jefe de los piratas de Barba Blanca. Los miembros de su tripulación son todos sus hijos, que son una generación más joven que Barba Blanca, por lo que, naturalmente, le es imposible dar a luz a un vicecapitán. Lo mismo ocurre con los piratas de Big Mom. Todos los hombres fuertes bajo su mando son hijos de Bob Mom y también son miembros de la generación más joven. También es imposible que un vicecapitán esté en pie de igualdad con Bob Mom. Los piratas de las bestias son diferentes. En comparación con talleres familiares como Witte Beard y Big Mom, Kaido reclutó todos los talentos de Beas Pirates. Y casi todos ellos son consumidores de frutas del diablo de origen animal. En tales circunstancias, Yajukaido en realidad trajo de regreso a una persona y lo convirtió en su vicecapitán. Este significado es muy extraño. ¿Podría ser que... Yajukaido trajo de vuelta a un hombre que sentía que podía ser igual a él? De lo contrario, ¿por qué se crearía especialmente el puesto de capitán adjunto para ese hombre? En lugar de sumar uno a los tres desastres, se convierten en cuatro desastres. Debes pensar que la habilidad de este hombre supera con creces los tres desastres, ¿verdad? Pensando en esto, Sengoku estaba un poco nervioso y comenzó a leer atentamente los documentos entregados por Akainu. Si es lo que piensa, entonces el recién nombrado vicecapitán de los Piratas de las Bestias, incluso si su fuerza no es tan fuerte como la de Kaido, definitivamente no será mucho peor. Pensando en esto, a Sengoku comenzó a dolerle la cabeza. La existencia de los cuatro emperadores ya le daba dolor de cabeza. ¿Ahora parece que ha aparecido otra persona poderosa de los cuatro emperadores? ¿Suspiro? ¿Le resulta fácil ser mariscal de la marina? ¿Quieres ponérselo más difícil? Sengoku miró el documento que tenía en la mano. En la parte superior del documento hay una fotografía. No hizo falta mucho para darse cuenta de que era la foto del tipo que se había convertido en el nuevo vicecapitán de los Piratas Bestia. Tsk, Tsk, ¿quieres ser tan pretencioso? Estados combatientes miró a Linfen sentado en la foto, donde debería haber estado Akairo de las Bestias, especialmente el rostro nervioso de Linfen, como si fuera el Jefe del Cielo. Su apariencia hizo que los estados en guerra se sintieran muy infelices. Bueno, juró que definitivamente no era porque estuviera celoso que Linfen fuera más guapo que él. Sigue leyendo. El nombre de Linfen apareció en el infieme. ¿Linfen? Este nombre es bastante extraño. Pero a los estados en guerra no les importaba. El mundo es tan grande, ¿no permites que aparezcan algunos nombres extraños? Los estados en guerra se desplazaron rápidamente hacia abajo en el informe, principalmente para leer la evaluación de Linfen en este infieme. Diez minutos más tarde, los estados combatientes terminaron de leer el informe sobre Linfen. Con respecto a la evaluación de Linfen, solo hay unos pocos puntos en el infieme. Le gusta buscar la muerte, le gusta presumir, es narcisista y arrogante, pero su fuerza parece ser promedio. El informe también señaló la posibilidad de que Linfen sea el hijo ilegítimo de Kaido. Por supuesto esta posibilidad es muy baja. ¿La fuerza es promedio? Akainu, ¿estás seguro? Sengoku dejó el informe a un lado, miró a Akainu y preguntó. Si la fuerza es media, naturalmente será mejor para la marina. No, creo que ese chico llamado Linfen debe ser muy fuerte. Akainu sacudió la cabeza. ¿Por qué? Dime. Sengoku miró a Akainu. Primero, el informe decía que cuando Linfen apareció por primera vez, se sentó en el asiento de Kaido y luego anunció directamente que Kaido abdicaría y lo nombraría capitán. Aunque al final esto se consideró una broma, el informe pero fue escrito. Si Linfen era realmente débil, ¿cómo podría atreverse a robar la posición de capitán de Kaido tan abiertamente? En cuanto al hijo ilegítimo. ¿Cómo se atreve un hijo ilegítimo a no tomar en serio a su padre, los cuatro emperadores? El informe también señaló que Linfen se promocionó a todos los piratas cuando se presentó más tarde. ¿Qué es el capitán adjunto, es decir, después de la muerte? De tu capitán, seré el jefe. Esto demuestra plenamente que Linfen tiene la intención de usurpar el trono. La razón por la que no lo hizo es probablemente porque no pudo derrotar a Kaido, pero incluso si no puedo vencerlo. El hecho de que Linfen pueda decir esto demuestra que Linfen tiene suficiente confianza. Su fuerza no es muy diferente a la de Kaido. Incluso si realmente se vuelven uno contra el otro y pelean, él cree que aún puede escapar ileso. No importa cuál sea la verdad, en resumen, dijo a Kainu, nadie entiende a Linfen mejor que yo. Bueno, lo que dijiste tiene sentido. Pero, Sengu tamborileó con los dedos sobre el escritorio. De hecho, estaba claramente escrito en el informe que la apariencia de Linfen era muy arrogante y arrogante. Parecía no tomar a Kaido en serio en absoluto, y lo hizo frente a todos los piratas bestia. Cualquiera que se atreva a hacer esto es un tonto o una persona increíble. Estados combatientes volvió a mirar la foto de Linfen y pensó para sí mismo. ¿No es posible que un joven tan apuesto pueda ser un idiota? Si no eres estúpido, entonces eres realmente increíble. Capítulo 12 de Compras en Flower Street Garb, bastardo, ¿estamos hablando de negocios ahora? ¿Puedes dejar de comer Sembei? Estados combatientes tenía dolor de cabeza y no sabía cómo lidiar con Linfen, que apareció de repente. ¿Quién sabía que el sonido de Garb comiendo Sembei se podía escuchar en sus oídos? Esto lo enojó mucho. Realmente no soy un hijo de hombre, estoy aquí para servir a la marina con todo mi corazón. ¿Tú, un héroe naval, te sientas en la oficina tomándote y comiendo Sembei todos los días? ¿Por qué es tan fácil conseguir el salario de un héroe naval? Garb, oh, problemas legales. Dijo Sengoku, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. ¿De qué diablos estás hablando? Solo trágate el Sembei en tu boca antes de hablar. ¡Gululu! Gritó Garb. Tomó un sorbo de té. Se tragó el Sembei y luego dijo a los estados en guerra. ¿Estados en guerra, quiero decir, ustedes hablan del suyo y yo como el mío? Pensé que esto no debería ser un conflicto, ¿verdad? ¿Estados en guerra? Dios es tan incompatible. Ahora es hora de trabajar, ¿de acuerdo? ¿Todavía estás justificado para comer Sembei? Garb dejó de hablar y pareció darse cuenta de que estaba equivocado. Aquí está la información para usted, tómela y eche un vistazo. Estados combatientes le entregó la información sobre Lin Feng a Garb. Garb lo tomó y vio la foto de Lin Feng. De repente se echó a reír y dijo, Ja ja ja, ¿cómo se llama este joven? Esta postura sentada es realmente dominante. Solía sentarme en la Isla de los Dioses y tenía el impulso de un hombre para gobernar a más de 10.000 personas. No está mal, no está mal, ¿este niño está aquí dónde? Creo que está de acuerdo conmigo. He decidido convertirlo en mi sucesor y el próximo héroe naval. Quiso maldecir estados combatientes. Las cejas estaban arrugadas en el personaje de Sichuan. Garb, te estoy preguntando cómo lidiar con este mocoso. No te estoy pidiendo que lo elogies. Además, es mocoso es ahora el vicecapitán de los piratas bestia. ¿Cómo puede unirse a la marina? ¿Siempre quisiste entrenar a tu nieto para que fuera un héroe naval? ¿Por qué estás listo para cambiarlo ahora? Luffy. No menciones a ese niño. Ese niño está loco. El hombre que grita todos los días. Que quiere convertirse en el rey pirata también es que no sé qué tiene de bueno roger. ¿No lo perseguía yo todos los días? ¿Es muy libre la vida de ser perseguido por la marina? Entonces, le he dado y ahora, finalmente encontré, un nuevo objetivo. Incluso si lucho contra este niño, lo venceré hasta que se convierta en mi sucesor. Garp dijo con confianza, creo que bajo la influencia del puño de hierro del amor, él se convertirá en mi sucesor. Acepta unirte a la marina. Estados combatientes se quedó sin palabras. Este viejo malo es terco y es posible que ni siquiera nueve bueyes puedan hacer retroceder lo que ha decidido. Sin embargo, si puedes atraer el poder del enemigo a tu lado, en realidad no tiene nada de malo. Garp, ¿qué te gusta de él? Estados Unidos era muy extraño, no era que no le creyera de Garp, sino que Garp siempre había tenido mal gusto. Érase una vez, Garp quería convertir a Cire Fistace en un héroe naval. Luego, Cire Fistace se convirtió en el líder de los piratas de Barba Blanca. Más tarde, Garp, quien renunció a Cire Fistace, quiso convertir a Lucy en un héroe naval. Entonces, sombrero de paja Lucy ahora tiene una recompensa de 30 millones por su cabeza. Conviértete en el pirata con mayor recompensa en el mar de China Oriental. Si no fuera por el bien del viejo Garp, definitivamente enviaría a alguien para reprimir a una estrella en ascenso como sombrero de paja. Después de todo, una recompensa de 30 millones es pequeña. Pero el mar de China Oriental, que siempre ha sido el más débil, ha surgido de repente una fuerza tan nueva que rompe la tradición y no se sabe en qué se desarrollará en el futuro, porque los de sombrero de paja aún son jóvenes y hay infinitas posibilidades. A diferencia de los Yonko del Nuevo Mundo, aunque son infinitamente impresionantes, ya están en su apogeo y es poco probable que tengan margen de mejora. Para esos tipos, incluso si la marina no toma medidas, no pasarán muchos años hasta que nuevas fuerzas los saquen del trono. ¿Qué te gusta de él? Por supuesto que es tan dominante como yo, dijo Garp con total naturalidad. ¿Dominante? ¿Estas dos palabras tienen algo que ver contigo? Estados combatientes miró a Garp que se movía la nariz con el dedo mellique. Sin mencionar dominante, para decirlo sin rodeos, parecía un casi gracioso. Vengo a la marina todos los días a comer y esperar a morir. ¿Cuántos años han pasado desde que hubo una pelea real? Pensando en esto, los estados en guerra añoraban los viejos tiempos. En ese momento, todavía no era un mariscal naval y Garp no era un héroe naval. Ambos son marineros corrientes. Cada vez que haya una batalla, estaré al frente. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la vida apasionada de enfrentarse a enemigos fuertes y luego matarlos? El tiempo es un cuchillo de carnicero que ha limado todas sus pasiones. Después de convertirse en mariscal de la marina, se sentaba en la oficina todos los días, frente a montones de documentos, los corregía o tenía reuniones todos los días. ¿Cuál era la diferencia entre un día así y un oficinista común y corriente? Lo que pasa es que la gente está en su situación y no puede evitarlo. Ahora que se han convertido en mariscales de la marina, naturalmente les resulta imposible seguir luchando en el frente. Ahora parece un anciano amable y corriente. ¿Dónde está el temperamento de sangre férrea del período de los reinos combatientes de Buda que una vez atemorizó a los piratas? Isla Fantasma, la cabaña de Lin Feng. Lin Feng miró a Xavi y le preguntó, Xavi, debes haber permanecido en One O'Country durante mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿sabes qué lugares divertidos hay en One O'Country? Por supuesto, para un hombre dominante como tú, jefe. Dime, Flower Street es definitivamente un lugar donde puedes mostrar tus talentos, ¿qué tal si vamos de compras a Flower Street hoy? Xavi miró a Lin Feng y recomendó. ¿Calle de las Flores? Lin Feng miró a Xavi con ojos ambiguos, ¿este nombre? Parece un lugar adecuado para que nosotros, los hombres, vayamos de compras. Vamos. Lin Feng agitó la mano y decidió regalar las bellezas de One O'Country. País un regado clase. ¿Es solo qué? Lin Feng miró a Xavi torpemente tan pronto como salió por la puerta, Ejem, Un, ¿en qué dirección está la calle, Wa? Jefe, ven aquí, súbete a mí, yo te llevaré. Allí. Xavi inmediatamente se convirtió en un perro grande, se tumbó en el suelo e invitó a Lin Feng a sentarse sobre él. Lin Feng estaba realmente conmovido por ser un lacayo hasta este punto. Juró que cuando se convirtiera en rey en el futuro, dejaría que Xavi masticara los mejores huesos, de lo contrario se arrepentiría de su conciencia. Lin Feng se dio vuelta y se sentó sobre el cuerpo de Xavi. Xavi cargó a Lin Feng en su espalda y corrió rápidamente hacia la capital de las Flores. Es solo que, tan pronto como Xavi salió de Ghost Island con Lin Feng en su espalda, fue bloqueado por un hombre. Debe as pílates, uno de los tres carteles principales, Trouk Jack. Al mirar a Jack parado frente a él, Lin Feng frunció el ceño y le dio una palmada en la espalda a Xavi. Xavi volvió a mirar a Lin Feng, tenía la boca agrietada y sonrió. Entendido, jefe, sé que nunca ha sido más débil que los demás en su vida y no le gusta admirar a los demás. Solo Drouk Jack, ¿qué calificaciones tienes para admirarme? ¿Qué? Después de decir eso, Xavi inmediatamente se hizo enorme. De un perro de dos metros de altura a un perro de diez metros de altura. De esta manera, Lin Feng podía mirar a Drouk Jack, que medía menos de nueve metros de altura, mientras cabalgaba sobre él. Lin Feng, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, al mirar a Xavi, que de repente se volvió enorme, Lin Feng quedó atónito. ¿Quién diablos te dijo que nunca he sido más débil que nadie en mi vida? ¿Quién diablos te dijo que no me gusta admirar a los demás? Pero... Lin Feng miró a Drouk Jack, que era más bajo que él. Este sentimiento de menospreciar a los demás, es tan refrescante. Xavi, nunca me había dado cuenta de que hay personas en el mundo que me entienden tanto. Bueno. Yo, Lin Feng, te prometo que después de convertirme en rey, definitivamente te daré un sinfín de huesos para masticar. Lin Feng le dio una palmada en la espalda a Xavi y lo elogió. Ya sabes, cuando antes le dio una palmada en la espalda a Xavi, solo quería que Xavi lo dejara ir. Después de todo, aunque nunca había experimentado el valor de fuerza de Drouk Jack, definitivamente no podría derrotarlo, y lo mismo ocurría con Xavi. La razón para dejar a Xavi fue evitar lastimar a Xavi cuando comenzó la pelea. No puede morir de todos modos. Y Xavi, un lacayo tan sincero, estaría desconsolado si muriera. Inesperadamente, Xavi entendió mal lo que quería decir. Pero le gustó muchísimo esta comprensión errónea. ¡Guau guau! Como para igualar los elogios de Lin Feng, Xavi ladró dos veces, muy feliz. Lin Feng estaba muy feliz por esto. Un perro que era leal y sabía cómo hacer lucirse a su dueño, y que estaba satisfecho siempre que obtuviera una recompensa de huesos. ¿Existe un perro mejor en el mundo que un perro así? No absolutamente no. Xavi, eres el mejor lacayo del mundo. Capítulo 13 La provocación de Jack Entonces, Trouk Jack, ¿qué quieres hacer al interceptarme a mitad de camino? Lin Feng se sentó en la espalda de Xavi, mirando a Jack con ojos arrogantes. Si puedes ganar o no es otra cuestión, pero no puedes perder si te obligan a luchar. Después de todo, él también es el capitán adjunto. Trouk Jack no es más que un triple desastre. Su estatus es superior al de la otra parte, ¿cómo puede ser cobarde? Vicecapitán Lin Feng, estás equivocado. No te intercepté a mitad de camino, pero te esperé aquí especialmente. Trouk Jack miró a Lin Feng y sonrió y dijo, Escuché que el vicecapitán Lin Feng alguna vez fue un poderoso persona en el nuevo mundo. Los piratas poseen un poder que ni siquiera Barba Blanca puede igualar, así que mi admiración por usted, capitán adjunto, es como el torrente interminable del río, y como el río amarillo desbordándose fuera de control. Habla humana. Lin Feng puso los ojos en blanco hacia Jack. Si realmente creyera las mentiras de Jack, sería un idiota. ¿También escuché que alguna vez fue un pirata poderoso en el nuevo mundo? ¿También tiene un poder que ni siquiera Barba Blanca puede igualar? ¿Qué? ¿Tú, Trouk Jack, un elefante y Shari, un perro, compiten por mi estatus como el perro lamiendo más fuerte? Bueno, en realidad admiro mucho tu fuerza, vicecapitán, y me gustaría pedirte que me enseñes. No te preocupes, tengo la piel áspera y la carne gruesa. No tengo miedo de que golpees. Demasiado fuerte, incluso si accidentalmente me matas a golpes. Bueno, eso solo demuestra que Trouk Jack es este tipo de persona, y no me arrepentiría de morir. Trouk Jack miró a Lin Feng y expresó sus verdaderos pensamientos. Bien, ¿este tipo me va a desafiar? Lin Feng también se quedó sin palabras. Este tipo envió a alguien a matarlo anoche, pero falló, entonces lo hizo él mismo hoy. Pero si quieres follártelo, entonces querés follártelo. ¿Qué más quieres que te dé como consejo? Hipocresía, qué hipócrita. ¿No aprendieron tan bien los piratas de la marina que debían ser educados antes de luchar? Aunque Jack quería matarlo, las palabras de la otra parte de principio a fin demostraron plenamente que la otra parte lo respetaba y que quería competir con él, y también usó la palabra enseñar consejos. Lo está elevando por completo y bajando mi rango. De esta manera, incluso si espera una pelea, Jack lo matará accidentalmente. Jack también podría explicarle a Kaido que no sabía que Lin Feng era tan débil. Él solo era una A para saludar. ¿Quién sabía que el vicecapitán no pudo atraparlo y murió de inmediato? Ante tal explicación, Kaido probablemente no lo culpará mucho para entonces, ¿verdad? Debo decir que Jack fue muy considerado. ¿Quieres que te enseñe? Lin Feng miró a Jack y se burló, jaja, ¿crees que eres digno? Al escuchar el sarcasmo de Lin Feng, Jack apretó los puños y un filo frío brilló en sus ojos. ¿Este niño está yendo demasiado lejos? Es tu bendición que sea cortés contigo. Realmente me lo pusiste a mí. Si no fuera por el capitán Kaido, simplemente te follaría si no me gustara por qué diablos competiría contigo. Jack parecía enojado, pero Lin Feng parecía incapaz de verlo. Continuó. Acabas de decir que tengo un poder que ni siquiera Barba Blanca puede alcanzar. Dado que Barba Blanca no puede alcanzarlo, ¿cómo te atreves a venir aquí? ¿Un consejo? ¿Crees que eres mejor que Barba Blanca, verdad? Si ni siquiera eres tan bueno como Barba Blanca, entonces, frente a mí, el vicecapitán, que tiene una riqueza que ni siquiera Barba Blanca puede igualar, ¿cómo podría eres tan provocativo? ¿Quieres buscar la muerte? ¿Por qué, como miembro de la tripulación de Kaido, no aprendiste la defensa de Kaido, pero aprendiste el interés de Kaido en buscar la muerte? Pero si Kaido busca la muerte, ¿está seguro de que lo hará? No morir. ¿Tienes? Por supuesto que sí. Trouk ya rugió en su corazón. Si realmente tienes un poder que Barba Blanca no puede igualar, ¿entonces qué diablos tengo que estar loco para desafiarte? Solo estoy alardeando de ti casualmente, ¿realmente crees que tienes ese tipo de poder? Mocoso, ni siquiera eres digno de llevar los zapatos de Barba Blanca. Por supuesto. Estas son las actividades psicológicas de Drouk ya que no se pueden mencionar. Ojo, las paredes tienen oídos, si alguien lo dice y llega a oídos de Kaido, no será bueno para él después de todo. En cualquier caso, Lin Fen fue traído de regreso por el propio Kaido. Si se enfrentara a Lin Fen y lo provocara, sería una bocetada en la cara de Kaido. Aunque Drouk ya tiene extremidades bien desarrolladas, todavía tiene una buena mente. Sabe que golpear a Kaido en la cara probablemente no terminará bien, así que, adoptó este método desafiante. Y es un desafío en un lugar distinto de Onigashima. Para poder lograr este desafío, incluso se jactó descaradamente de la destreza de Lin Fen, solo para que jóvenes como Lin Fen quedarán impresionados por él y luego aceptaran enseñarle. Finalmente, en el proceso de enseñarle, lo mató accidentalmente con una de bemol. Para este guión perfecto, anoche se quedó despierto toda la noche. Resultado, eso es todo. Lin Fen, este bastardo, es tan inútil. ¿Eres tan estable a una edad tan joven? Entonces, el vicecapitán se niega a enseñarme. Los ojos de Drouk ya cambiaron un poco y estaba lleno de impulso. Simplemente escaneó los alrededores con su sentido de la vista y no encontró a nadie. Entonces, mientras pueda terminar la batalla rápidamente, nadie sabrá que fue él. Apuesto a que este tipo está tratando de mostrar su debilidad, ¿está listo para ponerse duro? De repente, Lin Fen entró en pánico. De hecho, no morirá. Pero si hay una sequía, Jack también descubre esto. En lugar de matarlo, lo capturará directamente y lo encerrará en una pequeña habitación oscura. Luego pondrá 100 hermosas chicas en su pequeña habitación oscura y lo exprimirá hasta dejarlo seco todos los días. Él, ¿cómo podría soportarlo? Si Drouk Jack supiera lo que Lin Fen estaba pensando, definitivamente lo escupiría. Mocoso, tienes un pensamiento hermoso. Si estar encerrado en una habitación oscura es tan satisfactorio, yo mismo me he encerrado en ella, ¿y es tu turno? Sin embargo, incluso si Drouk Jack tuviera esa idea, sería difícil para él hacerlo. Implementarlo. Después de todo, su modelo es tan grande que no es fácil encontrar una mujer que combine, y mucho menos 100 chicas hermosas. Aunque esos increíbles hombres del mundo pirata tienen cuerpos monstruosos, cuando busquen esposas, sabrán lo doloroso que es ser demasiado grande. Barba Blanca todavía no tiene esposa, tal vez simplemente no pueda encontrar una con la misma forma corporal. Si no quiero enseñarte, ¿y tú? Ante las palabras casi amenazantes de Drouk Jack, Lin Fen frunció el ceño. Obviamente solo quería ser un hombre tranquilo y hermoso, ¿pero por qué alguien vino a provocarlo? ¿Tiene cara de sarcástico? No, todavía es muy guapo, ¿no? En algún momento, apareció un espejo en la mano de Lin Fen. Lin Fen miró el espejo, hizo una señal con su mano derecha debajo de su barbilla y dijo narcisistamente, Oh, Lin Fen, Lin Fen. Fen, ¿cómo puedes ser tan guapo? Simplemente no hay forma de que otros hombres sobrevivan, pero si yo fuera una mujer, creo que también me enamoraría de ti. Capítulo 14 Jack se arrodilla. Déjame ir. ¿Es este niño tan narcisista? Desagradable. Uh, Drouk Jack estaba a punto de vomitar. Pero, las palabras de Lin Fen lo replicaron. Vomita sobre tu madre, trágatelo. Mirando a Drouk Jack fingía vomitar frente a él, Lin Fen lo regañó ferozmente. Guru. Sequía Jack tragó saliva. Drouk Jack estaba confundido, ¿por qué iba a tragarlo? De repente levantó la cabeza y miró fríamente a Lin Fen. Boom. Al momento siguiente, la presión golpeó. ¿Qué estás mirando? ¿Nunca has visto a un hombre guapo? ¿O a un hombre que es más joven que tú pero que tiene más poder que tú? ¿Aún me estás provocando? Te estoy poniendo cara, eres el tercer desastre, si no te pongo cara, eres peor que un perro. ¿No lo crees? Si no lo crees, me vas a pegar. Hoy voy a enseñarles una lección a los hombres de Kaido, incluso si su fuerza es basura, después de todo, esto es talento. No puedes envidiar a un hombre joven, guapo y poderoso como yo. Sin embargo, la fuerza es una cosa, la actitud es otra. Si tienes la habilidad, solo apunta de bye bye. Barba, apunta a la tía, apunta al pelo rojo. El enemigo extranjero está a la vuelta de la esquina. No te vi corriendo y haciendo lo mejor que podías para ataca a tu jefe. ¿Por qué diablos no puedes esperar todo el día? Solo sabes cómo quedarte en tu nido. ¿De qué te sirve este pedazo inútil de basura y cáncer? Si estuviera donde estás ahora. Un, basura, Xavi, vámonos. Le dio, unas palmaditas en la mano a Xavi. De regreso, Lin Fen le pidió a Xavi que se fuera. Xavi miró a Drou Jack, que estaba parado allí, aparentemente avergonzado por lo que dijo Lin Fen, y no dijo nada. Dobló su cuerpo directamente, saltó pesadamente, saltó en el aire, saltó sobre la cabeza de Drou Jack y luego desapareció de la vista de Drou Jack. En la espalda de Xavi, Lin Fen sonrió, jaja, esta sensación de fingir ser genial y Will es realmente genial. Los dedos de Drou Jack movieron de repente. Inmediatamente después, Drou Jack se convirtió en un enorme mamut, balanceando su trompa hacia el cielo, saltando en el aire con sus cascos delanteros y rugiendo a... Después de desahogarme, sentí más miedo. Ante la humillación verbal de Lin Fen en este momento, ¿crees que no quería refutar ni tomar medidas? Pero, Xiang Xiang no puede hacerlo. En el momento en que miró a Lin Fen, de repente sintió una gran presión sobre él, lo que le impidió moverse o incluso abrir la boca. Solo podía quedarse allí y dejar que Lin Fen fuera humillado. Este fue definitivamente el momento más humillante de su vida. Afortunadamente, ningún extraño lo vio. Da mucho miedo. ¿Quién es ese tipo? Originalmente pensé que solo podía drogarse, pero no esperaba que ese tipo realmente tuviera la capacidad de inmovilizarlo y permitir que lo masacraran. ¿Todavía soy un ser humano? Incluso cuando me enfrente a Kaido, no seré así. Drou Jack sonrió amargamente, realmente se encontró con una placa de hierro hoy. Y es el tipo de placa de hierro que ni siquiera se puede romper con una patada en las piernas. Si Lin Fen lo hubiera atacado hace un momento, habría estado muerto. Pero Lin Fen no lo mató. En este momento, Drou Jack se sintió conmovido por el corazón tolerante de Lin Fen. Si fuera él, si se encontrara con alguien que se atreviera a desafiarlo o incluso quisiera matarlo, definitivamente usaría su marfil para penetrar el pecho del oponente, lo mantendría en el aire, lo miraría con desprecio y luego el marfil. Con un movimiento rápido, arrojó al oponente al suelo, luego corrió y realizó un pisoteo de guerra, pisoteando directamente al oponente hasta convertirlo en pulpa. ¿Pero qué pasa con Lin Fen? Ante su provocación, basta con utilizar palabras para humillarlo en lugar de matarlo. ¿Qué tan noble es esto? Además, Drou Jack también pudo sentir por las palabras de Lin Fen que Lin Fen no solo lo estaba humillando, sino que también lo estaba regañando en un tono de odio, esperando que despertara. Si, todos somos miembros del mismo grupo pirata, entonces, ¿qué tipo de odio podemos tener? Incluso si hay diferencias, ¿hay que lucharlas a muerte? ¿Cuál es el punto de golpear a la propia gente con sus propios puños? ¿No sería bueno golpear a Barba Blanca? Señor Vicecapitán, gracias por dejarme vivir. De ahora en adelante, la vida de Jack será suya. Si me pide que me folle a Barba Blanca, nunca me follaré a la tía. Si me pide que persiga a Okiji, nunca perseguiré a Kainu. Dándose la vuelta, el mamut gigante se inclinó pesadamente en la dirección en la que se fue Lin Fen. Por otro lado, Lin Fen ha entrado en la capital de las flores. No esperaba tener un seguidor. Efectivamente, nadie te escucha si hablas amablemente estos días, a todos les gusta que abusen de ellos. En este momento, en las calles de la capital de las flores. Jefe, frente a usted está Flower Street. Es el lugar más próspero de todo el país de Iwano. Hay muchos burreles y burreles. Los días de semana, cuando no tengo nada que hacer, paso tiempo aquí. Tengo que decir, la belleza del país de Iwano, eso es realmente húmedo. Hablando de humedad, Xavi se lamió los labios, pareciendo recordar algo. Lin Fen estaba disgustado. Le dio una patada en la pierna y maldijo enojado. Va, obsteno, describes a una mujer así. ¿Es gran? Xavi dijo. Punto punto punto. Sí, sí, el jefe entiende. Por supuesto, para mí. Las mujeres de esos camareros de Burdel son suficientes, pero para ti, esos camareros de Burdel. Una mujer definitivamente no es digna de tu estatus, pero tú todavía puedes jugar por diversión. Xavi miró a Lin Fen y dijo halagadoramente. Con tu condición de jefe, tienes que ser digno de una princesa del país, ¿verdad? Sin embargo, por casualidad. Bien, villano, sucedió que sería noticia sobre una princesa aquí. Aunque ella era la princesa del país subyugado, seguía siendo una princesa después de todo, ¿no? Y esa princesa también trabajaba en Flower Street, y fue reconocida como el país de Iwano. Por los ciudadanos del país de Iwano. La mujer más hermosa, en cuanto a su verdadera identidad, es Kozuki Iyori, la hija del ex-naim Yokozuki Oden del país de Iwano. Ahora toma el seudónimo de Xiao Zi, y se esconde en la calle de las flores como Iwano Irán. Lin Fen, punto punto punto. Y de, esto. ¿Este tipo realmente de Joel y Dion? ¿Sabes siquiera que Xiao Zi es una princesa? Oh. ¿No es esto un secreto en los piratas de las bestias? ¿La razón por la que lo guarda es solo para usarlo como cebo para atrapar a Momonosuke? Bueno, ya que hablamos de Momonosuke, tenemos que decir, Momonosuke debe morir. ¿Cómo sabes que la Oidran es la esposa de la princesa? Lin Fen miró a Xavi de manera extraña, ¿Sabes, Wazi era el famoso Kozuki Oden asesinado por Kaido y Orochi juntos? Si Kaido sabía que la mujer era una Oidran, ¿por qué no la mató? Esto. ¿Tal vez Kaido también es una LSP? Al ver que es una mujer hermosa, ¿entonces no estás dispuesto a matar? Xavi miró a Lin Fen y respondió tentativamente. Lin Fen, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, capítulo 15 Oidran Xiao Zi. ¿Me estás tomando el pelo? Lin Fen le dio una palmada a Xavi en la nuca. ¿Con el tamaño de Kaido? Incluso si quiere, ¿qué puede hacer? Xavi se frotó la nuca avergonzado y dijo después de un momento de vacilación, esto, tal vez sea lo mismo que algunos nobles a quienes les gusta mantener sirenas, aunque no pueden hacerlo, pero es llamativo a la vista. Lin Fen dijo, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, aunque creo que Xavi está diciendo tonterías. ¿Pero por qué cree que esta razón está justificada? Joder, eres tan razonable. ¿De verdad crees que Kaido es un LSP como tú? Lin Fen volvió a darle una palmada a Xavi en la nuca, si Kaido es realmente un LSP, ¿cómo es posible que ni siquiera lo sepa? ¿Tienes una esposa a mi lado? Mira cuántos maridos ha tenido la tía que también es Yonko. Jefe, un, ¿puedes ser más gentil cuando me pegues en el futuro? Me golpearás estúpidamente. Xavi volvió a frotarse la cabeza, con el rostro lleno de agravios. ¿Con quién se metió la cabeza? Incluso si su suposición era incorrecta, no había necesidad de golpearlo tan fuerte, ¿verdad? Jaja, ¿tienes alguna búsqueda? ¿Tienes alguna ambición? ¿Tienes coraje? Acabas de preguntarme si puedo golpearte ligeramente. ¿No puedes preguntarme si puedo dejar de golpearte en el futuro? Lin Fen miró a Xavi y le preguntó. La cara odia el hecho de que el hierro no puede convertirse en acero. Al escuchar las palabras de Lin Fen, Xavi mostró una sonrisa tan brillante como un crisantemo, ¿en serio? ¿Puedo preguntar eso? Entonces jefe, ¿puedes? Ya. Lin Fen lo abofeteó de nuevo, por supuesto que puedes. Te. Déjame decirte, ¿te lo estás tomando en serio? ¿Estás seguro de que lo que comiste fue una fruta de perro y no una fruta de cerdo? Esta cabeza es tan estúpida como un cerdo. ¿Xavi? ¿Por qué mi la vida es tan miserable? Como miembro de los piratas de las bestias, Transparent no fue tomado en serio y, a menudo, fue intimidado. Pensé que si reconocía a un jefe, no me acosarían. ¿Pero no esperaba que el jefe comenzara a intimidarlo primero? Pero jefe, según la investigación científica, los cerdos tienen un coeficiente intelectual más alto que los perros. Aunque decir esto parecía refutar a Lin Fen y abofetear a Lin Fen, no pudo evitar decirlo. No tiene buenas cualidades excepto la honestidad. De lo contrario, no me habrían acosado con tanta frecuencia por decir la verdad. Ya. Ante la refutación de Xavi, Lin Fen lo abofeteó nuevamente sin siquiera pensar. Xavi, Xavi, ¿eres estúpido? ¿Investigación científica? ¿Puedes creer en la ciencia? Entonces, ¿usas la ciencia para explicarme qué son las frutas del diablo? ¿Puedes? ¿Me explicas de dónde viene la dominación? ¿Y luego puedes explicarme por qué la sextiforma de los marines puede superar los límites humanos? Ante las continuas preguntas de Lin Fen, Xavi no dijo una palabra. Jaja, no tienes nada que decir. Entonces, no creas en la ciencia. Todo lo hacen los científicos para engañarte a los piratas. Como piratas, tienes que creer en el diablo. Solo el diablo puede darte poder. Maldita sea, he viajado al mundo de One Piece y todavía me hablas de ciencia. Xavi, recuerda, no creas en la ciencia en el futuro, solo confía en mí. Como tu jefe, ¿te haré daño? Imposible. Lin Fen le dio una palmada en el hombro a Xavi y actuó como si me estuviera siguiendo. Absolutamente cierto. Aunque te golpeé, te regañé y te humillé, todo lo hice por tu propio bien. Xavi en realidad quería refutar a Lin Fen. Las frutas del diablo, el Aki y el sexto estilo marino pueden explicarse científicamente. Pero sabía que si lo decía, definitivamente lo abofetearía nuevamente. Entre ser abofeteado y refutar a Lin Fen, Xavi decidió protegerse. Esto demuestra plenamente que la verdad caerá bajo el poder. Muy triste. Sin embargo, lo que es aún más trágico son aquellos que no saben organizarse ni tienen poder. Está bien, no te deprimas. Te invito a cenar, jefe. Lin Fen se tocó el estómago. Salió sin comer por la mañana y ahora tenía un poco de hambre. Por casualidad vi un restaurante no muy lejos. Como dice el refrán, cuando tienes hambre, te llevan comida deliciosa a tu puerta. Después de saludar a Xavi, los dos entraron al restaurante. Lin Fen le pidió directamente al camarero que sirviera todas las delicias en el restaurante. ¿En cuanto a si terminar de comer o no? Jaja. De todos modos no gastó el dinero, así que no se siente mal si no puede terminar la comida. Después de comer un rato, Lin Fen de repente escuchó el sonido de cantos y bailes provenientes de la calle. Algo extraño. Se levantó directamente de su posición, caminó hasta la ventana del segundo piso y miró hacia abajo. ¿Resultó que parecía haber algún tipo de desfile? Jefe, esa es la mujer más bella de Wano, junto a él, Xavi señaló a una mujer con mucho gusto. Maquillaje sentada en un sedán en el centro del desfile y dijo. ¿Es ella? Lin Fen miró a lo lejos, Xiaoxi, conocida como una de las tres bellezas de los piratas. Sin embargo, este maquillaje tan pesado realmente no es favorecedor. En este momento y, dos voces de mujeres vinieron al lado de Lin Fen. Uno dijo, las niñas nacen así. El otro dijo, él puede ocupar mi lugar. Lin Fen, punto punto punto, supongo, si no hubiera sabido que había viajado al mundo de uno. Piece y escuchó estas dos oraciones, Lin Fen habría pensado que había viajado en el tiempo hasta la dinastía Qin, porque estas dos oraciones hicieron que el desfile de Oirán pareciera que el emperador estaba de patrulla. Por favor, soy una mujer habilidosa, ¿qué envidias? ¿Sigues actuando así y reemplazándolo? En el país de Wano, ¿es tan popular ser una doncella experta? Jefe, creo que están hablando de la identidad de la mujer más bella del país de Wano, no de la identidad del burdelo Irán. Aunque Lin Fen no habló, Xavi era como un gusano redondo en el vientre de Lin Fen. Solo se puede decir esto si tus pensamientos están claros. Es así. Después de escuchar la explicación de Xavi, Lin Fen asintió. Pensamiento. Eso es todo. Ser la mujer más bella del país de Wano es, de hecho, la ambición de todas las niñas del país de Wano. Vamos, baja conmigo. Originalmente vine a la calle Hua para divertirme. Ahora que conocemos al Oirán, ¿por qué no unirnos a la diversión? Aunque el escenario de la pequeña Oirán Violeta no es agradable, no importa, ella es una de las tres bellezas reconocidas oficialmente, si la encuentras, naturalmente la conquistarás. Los hombres son tan simples cuando veo una chica hermosa, quiero apoderarme de ella. No demasiadas campanas y silbatos. Sí, jefe. Xavi siguió a Lin Fen y estaba a punto de bajar las escaleras. Esperen un minuto, dos invitados, ¿aún no han pagado la cuenta? Al ver que Lin Fen y los dos estaban a punto de irse, se acercó un camarero. Al escuchar las palabras del camarero, Lin Fen sonrió. Ja ja ja, Xavi, ¿escuchaste eso? ¿De verdad me pidió que pagara la cuenta? Ja ja ja, ¿de verdad me pidió que pagara la cuenta? Xavi estaba muy confundida. No lo sé. Lo que estaba pensando el jefe. ¿No es natural pagar las comidas? Un, jefe, no trajiste dinero, ¿verdad? Las palabras de Xavi fueron muy discretas. Al principio, quería decir directamente, jefe, ¿por qué te ríes? Pero después de pasar unas horas con Lin Fen, comprendió que si decía esto, definitivamente lo abofetearían, por lo que era mejor elegir una forma más discreta de decirlo. Capítulo 16 El agua es muy profunda. Xavi, ¿qué quieres decir? ¿Quién soy yo? El digno capitán adjunto de los piratas de las bestias, ¿cómo no puedo traer dinero? Lin Fen miró a Xavi con desdén. Aunque no trajo dinero. ¿Tonterías? Es un hombre que ha viajado en el tiempo. Ni siquiera sabe cómo es el dinero en el mundo pirata. ¿Cómo puede tener dinero en el bolsillo? Sin embargo, no existe una conexión lógica entre esto y su risa. ¿Entonces jefe? Xavi miró a Lin Fen y no le dijo, No dijo nada, pero su significado era obvio. Ya que trajiste el dinero, ¿por qué no pagas y te vas? Si no sales, el oirán se irá. ¿Qué estás haciendo? ¿No quieres simplemente preguntarme por qué no pagué la comida? Lin Fen puso los ojos en blanco hacia Xavi, dije que eras estúpido antes, pero todavía no me crees. ¿Pagar por la comida? ¿Quién hizo eso? Entonces fue una persona respetuosa de la ley quien hizo esto. ¿Quién soy yo? El vicecapitán de los piratas de las bestias, un pirata, y me pides que pague por mi comida, cuestionando mi integridad como pirata. ¿Y tú? Solo querías pedirme dinero, ¿verdad? Lin Fen miró al camarero. Sin embargo, el camarero se había desplomado en el suelo y se había desmayado. La entrepierna está empapada. Cuando Lin Fen dijo que era el vicecapitán de los piratas de las bestias, el camarero supo que estaba en problemas. ¿Aquí es dónde? El país de Wano. ¿Quién es el más grande de Wano? ¿Shugun Orochi? Pero... Por supuesto que es Kaido, el protector del reino. Y la persona frente a él era en realidad el vicecapitán de los piratas de las bestias, y en realidad le pidió que pagara su comida. Te metiste en problemas, te metiste en un gran problema. Después de saber que estaba en problemas, el camarero inmediatamente optó por fingir que estaba desmayado, con la esperanza de salirse con la suya. Al mirar al camarero desmayado, Lin Fen se quedó sin palabras. ¿No es esto demasiado tímido? Cuando me enfrenté a Kaido de todas las bestias, fui muy elegante. Este camarero, Tsk Tsk, es demasiado pequeño. Señor, lo siento, lo siento mucho. Este camarero es nuevo y un trabajador temporal. No sabía que usted es el vicecapitán de los piratas de las bestias. Nunca debe recordar las faltas de los villanos. Toma estos pequeños significados como mi significado, por favor, por el bien de estos significados, déjalo ir. Un hombre que parecía un jefe corrió hacia Lin Fen y le dijo con una mirada halagadora en su rostro. También tomó la iniciativa de ofrecer una pesada bolsa de significado. Lin Fen lo aceptó, ¿a quién no le gustaría recibir dinero gratis de la prostitución? Ka. Lin Fen chasqueó los dedos y le pidió a Xavi que tomara el dinero. Luego, Lin Fen se acercó, le dio unas palmaditas en la cara al jefe y le dijo, Joven, eres bastante sensato. Por ser tan sensato hoy, dejaré ir a este camarero. Sin embargo, en el futuro, no lo hagas. No utilice servicios temporales en todo momento. ¿Entiendes que los trabajadores eluden sus responsabilidades? Bang bang. Lin Fen le dio dos suaves palmaditas en la cara al jefe. Entiendo. El jefe se inclinó y asintió con miedo. Ser dueño de un restaurante en Flower Street y ser el propietario no es una cifra pequeña en One O Country, pero en comparación con el capitán adjunto de los piratas de las bestias, no es nada. Bueno, debido a tu buena actitud, protegeré tu restaurante de ahora en adelante. Si alguien se atreve a comer en tu restaurante de ahora en adelante, me darás el nombre de Lin Fen, ¿entiendes? Ya que la otra parte me dio con dinero, Lin Fen no puede hacer que la gente sienta frío, ¿verdad? Si le das a un palo, tienes que darme una a su faifa, ¿no? Entiendo, entiendo, incluso un villano entiende. El jefe se lamió la cara y le sonrió a Lin Fen. La cara arrogada casi se hizo una bola bajo la sonrisa forzada del jefe. Vamos, Shabby. La sonrisa del jefe era un poco desagradable, lo que hizo que Lin Fen sintiera ganas de vomitar justo después de terminar su comida. Entonces Lin Fen no podía esperar para irse. Por supuesto que no tengo prisa por salvar a lo Irán del sufrimiento. Señor, por favor camine despacio. Vuelva la próxima vez. Al mirar la figura que se marchaba de Lin Fen, el jefe todavía sonrió y lo saludó respetuosamente. No fue hasta que estuvo seguro de que la espalda de Lin Fen desapareció de la vista que inmediatamente dejó de lado su sonrisa y volvió a tener un rostro profundamente sombrío. Tío, ¿por qué eres tan humilde con ese tipo? En ese momento, un joven apareció junto al jefe y le dijo, Escuché que este nuevo vicecapitán en realidad no sirve para nada, excepto que es guapo. Puedo convertirme en el vicecapitán porque soy el hijo ilegítimo de Kaido. Nuestro detrás del escenario es uno de los tres mayores desastres, Disaster King, así que no hay necesidad de vender la cara de un hijo ilegítimo. Obviamente, los jóvenes menospreciaron a Lin Fen. Al escuchar las palabras del joven, el jefe sacudió la cabeza, luciendo como alguien que lo había experimentado antes, y lo educó. Dong Zi, no tomes lo que escuchaste de oídas como la verdad. No digas que no puedes, él es el hijo ilegítimo de Kaido. ¿Cómo puedes estar seguro de que la otra parte es un desperdicio? Dando un paso de todos modos, Dong Zi. Hay agua en esto. Es muy profundo, no puedes captarlo. Escucha a mi tío, si te encuentras con Lin Fen en el futuro, aléjate, no te preocupes por este poco de dinero. Después de decir eso, el jefe suspiró. Qué hijo ilegítimo. Menos de un día después de que Lin Fen se uniera a los piratas de las bestias, la noticia se extendió por todo el país de Wano. Obviamente alguien está echando leña al fuego deliberadamente. El agua aquí es profunda y los empresarios como ellos no pueden mezclarse. En cuanto a si Lin Fen era un hijo ilegítimo y si era capaz o no, no tenía nada que ver con ellos. Es solo que perdió una comida y pagó algunas tarifas de protección, pero no fue nada para él. Pero si ofendes a alguien que no puede permitirse el lujo de ofender por esta pequeña cantidad de dinero, tendrás que pagarlo con tu vida. Un pequeño como él no puede permitirse el lujo de apostar. Entiendo, tío, no lo ofenderé. Si lo encontramos en el futuro, definitivamente lo evitaré. Ante la educación de su tío, Kato Totaka asintió. Sabía que su tío no le haría daño. Capítulo 17 Enfurecido, se convierte en una belleza y entra a la mansión para matar a la gran serpiente. El jefe es el jefe, es realmente increíble. Cuando vas a un restaurante a comer, no solo no gastas dinero, sino que también ganas dinero. Xavi sopesó la bolsa de dinero que tenía en la mano, que estaba llena de monedas de oro. El valor total vale al menos varios millones de bailes. Así es. De lo contrario, ¿Por qué sería yo el jefe en lugar de ti? Lin Fen puso los ojos en blanco hacia Xavi. Sí, sí, lo que dijo el jefe es que nunca seré el jefe en esta vida, pero creo que mientras pueda ser el lacayo del jefe, algún día en el futuro podré pagarlo por cepillándome la cara. Siendo un lacayo de Lin Fen, Xavi no estaba avergonzada sino orgullosa. ¿Tonterías? ¿Crees que una sola persona puede ser el lacayo de Lin Fen? Oye, ¿A dónde fue el flotador? Cuando Lin Fen salió del restaurante, se dio cuenta de que faltaba el flotador. ¿Qué, estás desapareciendo mientras juegas conmigo? Oye, déjame preguntarte, ¿Dónde está la carroza que desfilaba en la calle hace un momento? Lin Fen extendió la mano y le preguntó a un hombre que estaba a un lado. Niño, ¿Sabes quién soy? ¿Cómo te atreves? Ya. Lin Fen lo abofeteó en respuesta, ¿No me importa quién eres? En One O Country, incluso si Kaido viene, ¿Yo qué puedo hacer? ¿Qué hacer o cómo hacerlo? ¿Qué? ¿Quieres decirme que tu experiencia es más asombrosa que la de Kaido? Un transeúnte dijo, Interrogación de cierre, Interrogación de cierre, Interrogación de cierre, quedó atónito por la bocetada de Lin Fen. Cuando Lin Fen se hizo cargo de él, quería presumir y decir que el hermano de la novia del hermano de la madre de la tía del marido de la hija de su séptimo tío conocía a los miembros de los piratas bestia que estaban trabajando bajo Drou Jack, pero en cambio no esperabas que Lin Fen lo hiciera. ¿Ni siquiera le prestas atención a Kaido? ¿Es este el mundo de los fuertes? En ese momento, el transeúnte era como un novato que acababa de salir de la alcantarilla, pensó que podía estar relacionado con los tres desastres y era considerado una figura, pero cuando sólo miró ¿qué pasó? ¿Descubriste que este es en realidad un mundo donde los cuatro emperadores están en todas partes y el lugar teniente del emperador no es tan poderoso como un perro? Adway está muerto. El transeúnte la deó la cabeza y se desmayó. Lin Fen, punto punto punto. ¿Qué desperdicio? Lin Fen arrojó al transeúnte al suelo y luego miró al otro transeúnte. El transeúnte ve miró al transeúnte a que estaba inconsciente en el suelo, estiró el dedo tembloroso, señaló en una dirección y dijo, hoy, hoy es, el cumpleaños del general, así que, entonces. Ta, no hables tanto cuando tartanudeas. Lin Fen dio un paso adelante y dejó inconsciente al transeúnte y con una bocetada. Le dijo directamente a Xavi, Xavi, conviértete rápidamente en un perro. Vayamos a la mansión de la gran serpiente. Sí, jefe. Al momento siguiente, Xavi se convirtió en un perro grande, y Lin Fen se acercó y lo condujo. Corrió hacia la mansión de Orochi a gran velocidad. El Lin Fen quería imitar a Rugu, montando a Xavi durante el día y a Xiaozi por la noche. Una ventana del segundo piso. El dueño del restaurante miró a Lin Fen y a los dos en la distancia y suspiró aliviado. Luego llamó a dos de sus hombres y sacaron al camarero desmayado. Chicos, sean reservados y caben un hoyo en los suburbios para enterrar a este bastardo. Esta basura ciega casi ofendió a Lin Fen. Si no hubiera sido fácil hablar con Lin Fen, ahora me habrían enterrado con él. Mirando al camarero que cayó al suelo, dijo el dueño del restaurante con saña. Esta mirada feroz contrastaba marcadamente con la expresión sonriente que tenía antes en Lin Fen. Sí, jefe. Los dos hombres asintieron. En Wano, la vida humana no vale nada. En otras palabras, en este mar la vida humana no vale nada. Por otro lado, Lin Fen ya lo estaba persiguiendo en Xavi. Pero después de perseguirlo, Lin Fen se dio cuenta de que algo andaba mal. ¿Por qué? ¿Xavi en realidad abandonó la ciudad directamente y apareció en los suburbios? Joder, Xavi, ¿estás bromeando? Lin Fen estaba enojado, aunque no sabía dónde estaba la mansión del general Orochi. Pero como general del país uano y aparente gobernante, su residencia debe estar en el centro de la capital de las flores. ¿Cómo podría ser en los suburbios? Un, jefe, yo, podría estar perdido. Xavi Wawazi le dio unas palmaditas en la cabeza, sacó la lengua y miró a Lin Fen con una sonrisa tonta en su rostro. Lin Fen, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Oye, eres un perro. Incluso si no conoces el camino, la nariz de tu perro sigue siendo una decoración. Si ese es el caso, lo creas o no, la pelaré. ¿Y dártelo ahora mismo? Xavi parecía agraviada, ¿cómo podía ser tan cruel el jefe? Es Xavi, que es un perro serio y hace cosas con los pies en la tierra, en realidad se ve obligado a comerse su propia nariz. Jefe, un, ¿crees que debería creerlo o no? Xavi estaba a punto de llorar. Era un perro guapo, pero si perdía la nariz, ¿cómo encontraría una esposa en el futuro? Lin Fen, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. ¿Eres realmente estúpido? Lo dije tan casualmente, ¿de verdad crees que te voy a cortar la nariz y dártela? Lin Fen se quedó sin palabras. Hay algo realmente malo con el coeficiente intelectual de Xavi. ¿En serio? Jefe, resulta que solo estaba hablando. Pensé que realmente me iba a cortar la nariz. Después de escuchar las palabras de Lin Fen, Xavi exhaló un suspiro de alivio. El rostro originalmente destartalado se abrió instantáneamente en una gran sonrisa, jajaja, sé que el jefe no es una persona tan cruel. Trabajo tan duro para el jefe, ¿cómo puede el jefe tener el corazón para lastimarme? Cállate. Boca, date prisa y persigue a Xiaodzi, dijo Lin Fen enojado. Aunque el coeficiente intelectual de Xavi es preocupante, pero, es mejor ser estúpido. Las personas con mal cerebro son generalmente más leales y menos ambiciosas. Generalmente, los peces gordos son le gusta utilice personas de mente débil como guardaespaldas. Cuanto más estúpido es Xavi, más significa que la otra persona que abraza su muslo es solo para encontrar un apoyo, en lugar de tener otras ideas. Sí, jefe. Xavi obedece tu orden. Después de que Lin Fen respondió, Xavi inmediatamente regresó corriendo. Mientras corría, use mi nariz para oler el flotador. Pronto, Xavi lo olió y aceleró el paso. Lin Fen, que estaba sentado sobre Xavi, sintió la velocidad del rayo. El fuerte viento soplaba desde el frente, haciendo que la piel de su rostro se aflojara. Diez minutos después y, Lin Fen y Xavi aparecieron frente a un lujoso palacio. Nada más verlo, hay pabellones y pabellones, pájaros cantando y flores fragantes. En el medio, hay un gran árbol en forma de media luna que sostiene un antiguo palacio en el aire. Se ve tan espectacular. La cascada fluye desde el fondo del palacio, como la vía láctea, con agua salpicando por todas partes. ¿Este es el palacio de Orochi? Maldita sea, ¿este tipo se está divirtiendo demasiado? Lin Fen estaba celoso. Pensó en la habitación en la que se quedó anoche y luego miró el palacio donde vivía Orochi. Desequilibrado, desequilibrado en mi corazón. ¿Pero dónde está el flotador? ¿Dónde está el oirán? Lin Fen miró a Xavi y preguntó. Xavi, ¿esto, tal vez has entrado a la mansión de Orochi? Ya, tal vez. Te daré la posibilidad, pata. Lin Fen golpeó la cabeza de Xavi salvajemente, Si, es cierto, si es así. No, no lo es, tal vez no quiero escuchar este tipo de adjetivos, ¿entiendes? Capítulo 18 Caotief pendientes, ¿quiénes son ustedes? ¿Saben dónde está este lugar? Fuera de aquí. La aparición de Lin Fen hizo que los guardias que custodiaban la mansión Orochi no pudieran ponerse de pie. Ven y ahuyéntalos. Van. Xavi obedeció a Lin Fen y golpeó con fuerza al guardia. Simplemente abofetea al guardia que grita. ¿A quién llamas bastardo? Basura, ¿sabes quién es el hombre que está frente a ti? Él es el gran vicecapitán de los piratas de las bestias, el señor Lin Fen. Su presencia aquí simplemente te enorgullece. ¿Te atreves a decirnos que salgamos? El general Orochi no se atreve a hablar así delante de mi jefe. ¿Quieres morir? Van, van, van. Tal vez sea porque lo golpearon demasiadas veces. Por Lin Fen, y la ira se acumula en su corazón, es difícil de desahogar. Ahora que finalmente encontró una oportunidad, Xavi inmediatamente descargó su ira contra el guardia. Montando al guardia debajo de él, disparó su arco a izquierda y derecha. Después de un rato, el guardia quedó inconsciente. Pero no mucho después, más guardias salieron de la mansión. Rodeó a Lin Fen y a los dos. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Quieres rebelarte? Mirando a los guardias que lo rodeaban, Xavi gritó enojado. Cracite Adman, ¿qué estás haciendo con tu espada? ¿Quieres tomar medidas contra nosotros? Tú piénsalo, mi jefe es el vicecapitán de los piratas bestia, ¿cuáles serán las consecuencias de tomar medidas contra nosotros? Incluso el general Orochi no podrá protegerte entonces. Joven, te aconsejo que seas un jugo de cola de rata. No busques problemas por ti mismo. Vicecapitán de las cien bestias, Lin Fen. Los ojos de Quan Xilang estaban fijos en el hombre frente a él. Un hombre que parece muy normal excepto por ser muy guapo. Pero este hombre se convirtió en el vicecapitán de los piratas de las bestias. Aunque hay muchos rumores, incluso juran que Lin Fen es el hijo ilegítimo de Kaido. Pero Quan Xilang no lo creyó. Para ser honesto, si es posible, realmente quería probar a Lin Fen. Pero no. Porque una vez que la tentación falle, morirá. No importa si muere, pero... Señor Lin Fen, me pregunto por qué vino a la residencia del general Orochi por un asunto importante. Quan Xilang miró a Lin Fen con una actitud muy baja. Hombre loco de la muerte. Lin Fen miró a la otra parte con una sonrisa, conocía a este tipo. Parece ser el criado de Kozuki o de ni uno de los nueve héroes de la vaina roja. Sin embargo, ocultó su identidad y se convirtió en el guardaespaldas de Black Carbon Orochi. Nada, acabo de enterarme de que la mujer más bella del país de Wano vino a asistir al banquete de Orochi. Dio la casualidad de que yo también iba a celebrar un banquete. Espero que Orochi me pusiera cara y dejara que Xiao Xi saliera y me siguiera. Al mismo tiempo, también le aconsejé que no supiera qué es bueno y qué es malo. Dijo Lin Fen con calma. Obviamente estaba diciendo algo extremadamente humillante, pero en palabras de Lin Fen, parecía que ya estaba dando la gran cara de serpiente. Quan Xilang estaba enojado por las arrogantes palabras de Lin Fen. Incluso Kaido, la bestia Hyundai, no humillaría al Black Carbon Orochi de esta manera. Es solo que, en la superficie, Black Carbon Orochi y Kaido of the Bea son aliados. Y la serpiente de carbón negro es la monarca del país de la paz en la superficie. Pero ahora, Lin Fen es tan estúpido que ya no toma en serio a la serpiente de carbono negro. ¿Quan Xilang no sabía si esto fue idea del propio Lin Fen, o el Kaido de las 100 bestias ya se estaba preparando para atacar al Black Carbon Orochi? Entonces, ¿dejar que Lin Fen pruebe la verdad de Black Carbon Orochi? Por supuesto, para Kyo Shiro, que es solo un agente encubierto de la familia Kozuki, la guerra entre los piratas bestia y Black Carbon Orochi es una guerra de perros que le gusta ver, y es mejor morir juntos. Por supuesto, Kuan Xilang también sabía que esto era imposible. Comparado con Kaido la bestia, Black Carbon Orochi es demasiado débil. Era el general de Wano cuando Kaido lo necesitaba. Cuando Kaido no lo necesite, será el próximo Kozuki Oden. Señor Lin Fen, esto no es algo que pueda decidir. Permítame informar al general Orochi y dejarle tomar una decisión. Kuan Xilang se inclinó ante Lin Fen, luego se volvió y entró en la mansión. Después de un tiempo, apareció la serpiente de carbón negro, seguida por Eloy Ransh y Aofi. Ja ja ja, hermano Lin Fen, ¿qué te trajo aquí? ¡Qué bienvenida tan bienvenida! Aunque este es nuestro primer encuentro, lo más importante en la vida es ser descarado. Por lo tanto, la serpiente de carbón negro saludó a Lin Fen con mucha familiaridad e incluso abrió los brazos para abrazar a Lin Fen. Pero Lin Fen no le puso cara. Lo siento, no tengo la costumbre de abrazar a los hombres. Black Carbon Orochi, punto punto punto. Bueno, esto es vergonzoso. No importa si sostienes la serpiente de carbón negro en sus brazos abiertos o si no la sostienes. ¿No esperaba que Lin Fen fuera tan irrespetuoso? ¿Este niño es simplemente un tonto o tiene confianza? Ja ja, en realidad, tampoco me gusta abrazar a los hombres. Dándose un paso hacia abajo, Black Carbon Orochi sonrió y dijo, Ya que el hermano Lin Fen está aquí, por favor invíteme. Resulta que estoy celebrando un banquete, tengamos una copa juntos. Discutamos la situación en el mar, y después de que termine el banquete, también puedes traer algunas geisas jejeje. Después de escuchar lo que dijo Black Carbon Orochi, Lin Fen puso los ojos en blanco. ¿Por qué diablos quieres tomar una copa conmigo y discutir la situación en el mar? ¿Crees que eres Kao Kao y quieres tomar una copa conmigo y hablar sobre héroes? Es una pena que el ladrón Kao ame a su esposa. Si no fuera por el hecho de que no había personajes de esposas guapas en el mundo pirata, realmente querría competir con Kao Kao. ¿Eh? Algo me pasa. La noche de primavera es corta y el sol sale, el ladrón soy yo. Tú y yo no tenemos nada de qué hablar. Solo estoy aquí para llevarme a Xiao Zi hoy, eso es todo, dijo Lin Fen a la ligera. Niño, ¿no me pones cara? La figura de arcilla también tiene tres fuegos, y mucho menos un general de un país. Está bien si Lin Fen no le pone cara, pero también quiere competir con él directamente por Xiao Zi. ¿Se puede tolerar esto? Como todos sabemos, la cara la gana uno mismo, no la dan los demás, dijo Lin Fen con desdén, luego le dio unas palmaditas a Xavi, lo convirtió en un perro, lo montó y luego miró a la serpiente de carbón negro y dijo. Es más, ¿crees que eres una persona pelirroja que se ha comido el fruto de la cara? ¿Por qué debería ponerte cara? ¿Qué tiene esto que ver con las personas pelirrojas? Black Carbon Orochi estaba completamente confundido por las palabras de Lin Fen. Pero era obvio que las palabras de Lin Fen fueron una bocetada. Cracite Adman, Macalo. Enojada, a la serpiente de carbón negro ya no le importaba la identidad de Lin Fen. ¿Qué pasa con el vicecapitán de los piratas de las bestias? Soy el aliado de Kaido, pero tú eres solo un capitán adjunto y te atreves a pararte sobre mi cabeza y orinar? Si me rindo, ¿cómo podré gestionar todo el país de Wano en el futuro? Capítulo 19 El protagonista vuelve a morir. ¿Qué pasa, Kuang Siro, todavía no tomas medidas? Al ver que Kuang Siro no tomó medidas, la serpiente de carbón negro frunció el ceño, ¿es posible que ni siquiera me escuches? ¿O estás siendo controlado por el ayudante de este mocoso de los piratas de las 100 bestias? ¿Le asusta el nombre capitán? Sí, general. Kuang Siro estaba a punto de actuar. Si sus acciones pueden hacer que Kaido la bestia y Black Carbon Orochi se peleen, entonces incluso su muerte valdrá la pena. Señor, vengo a acompañarte. Con este pensamiento en mente, Kuang Siro desenvainó su espada y estaba listo para morir. Frente al capitán adjunto de las bestias, a menos que Lin Fen sea realmente un desperdicio, definitivamente morirá. Pendejo, ¿cómo puedo dejar que un tipo como tú actúe contra mi jefe? Xavi se paró frente a Lin Fen, sonriendo al gracia de Adlan. La batalla está por comenzar. En este momento, Xiao Xi habló. No, Lord Lin Fen, general Orochi, no luchen por mí. No soy digno. Solo soy una chica de Burdell. Puedo ganarme el favor de estos dos adultos. Sin ningún arrepentimiento. ¿Cómo puedo dejar que maten por mí? Todos ustedes son figuras importantes en Wano Country y héroes en los corazones de la gente de Wano Country. No importa quién resulte herido, es una pérdida para todo Wano Country. Si alguien debe morir, entonces, que muera la niña. Dicho esto, Xiao Xi parecía decidido y golpeó directamente el poste de la puerta a un lado. Parece que tiene la intención de morir para demostrar su ambición. Como diciendo, ya que estás luchando por mí. Entonces, mientras yo muera, deberías abandonar la lucha, ¿verdad? Si Lin Fen no hubiera sabido que esta mujer tenía un odio jurado por matar a su padre con Kaido y Orochi, realmente lo habría creído. De hecho, es una mujer que puede prosperar en un Burdell. ¿Cómo podría ser posible basándose únicamente en la belleza? Este tipo de charla sobre el té verde, en la superficie, es dejarlos morir para deshacerse de la disputa, pero en realidad es solo echar más leña al fuego y agregar insulto a la herida. Efectivamente, después de escuchar las palabras de Xiao Xi y ver el acto de suicidio de Xiao Xi, la cara de Daish Na que se puso roja y llena de humo de ira. Originalmente quería matar a Lin Fen, pero casualmente dijo que quería darle una lección a Lin Fen. Pero después de que Xiao Xi dijo eso, realmente quería que Lin Fen muriera. Por supuesto, Xiao Xi tampoco está muerto. En el momento en que estaba a punto de instalar el marco de la puerta, su criada la detuvo. Lin Fen, es por tu culpa que casi mató a Xiao Xi. Voy a matarte. En este momento, la serpiente de carbón negro tomó medidas él mismo. Enfadado, quería darle a Lin Fen una pala deslizante. Muere. La serpiente de carbón negro saltó, sosteniendo una espada samurai con ambas manos, y cortó a Lin Fen que cabalgaba sobre Xabi. Lin Fen, punto punto punto. Frente al ataque de la serpiente de carbón negro, no sabía por qué no entró en pánico en absoluto, pero en realidad lo esperaba con ansias. Después de todo, la muerte sólo puede hacerlo más fuerte. ¿A qué hay que temer? Y no duele si te cortas la cabeza con un cuchillo, así que no tienes nada que temer. ¿Este tipo? ¿Por qué no te escondes? La serpiente de carbón negro ya se había precipitado hacia la cabeza de Lin Fen y ya había sacado la katana en su mano. Estaba a punto de cortarle el cuello a Lin Fen. ¿Pero descubrió que Lin Fen no se inmutó? Estúpido. ¿Esto lo menosprecia? ¿O este niño piensa que su cuerpo físico tiene el poder defensivo de Kaido y puede ignorar sus ataques? En este caso, no te arrepientas hasta que mueras. Black Carbon Orochi era originalmente un hombre muy rico, pero hoy perdió la cabeza por varias razones. Originalmente, con su carácter, le era imposible actuar por sí solo. Pero anoche escuchó algunos rumores. Es decir, Kaido parece querer implementar un determinado plan, y uno de los requisitos previos de este plan es excluirlo. Parece que quiere establecer un nuevo país huano y luego dejar que su hijo sea el nuevo general. Del país de huano. Este hijo parece referirse al hijo ilegítimo Lin Fen. Aunque era un rumor, Black Carbon Orochi sintió que podría ser cierto. Aunque él y Kaido son aliados, siempre han sido inseparables. Aunque es el general del país huano, la gente en el país huano también sabe que puede ocupar el puesto de general solo gracias a Kaido, los cuatro emperadores. Esto hace que Black Carbon Orochi esté muy descontento con Kaido. Pero no puede evitarlo. No puede vencerlo. Junto con la arrogancia de Lin Fen frente a él hoy, Xiao Zi que le robó frente a él y el suicidio de Xiao Zi, varias razones combinadas finalmente hicieron que Black Carbon Orochi perdiera la cabeza y quisiera matar al propio Lin Fen. ¡Muere, mocoso arrogante! Gritó Black Carbon Orochi. Un cuchillo cortó el cuello de Lin Fen. ¡Uf! La katana penetró la carne y abrió el cuello de Lin Fen en un instante. Es tan fácil como cortar tofu. Sangre rociada sobre la cara de la serpiente de carbón negro. Esta escena sorprendió a todos. No fue el impacto del ataque de Black Carbon Orochi, sino el impacto. Lin Fen, el vicecapitán de los piratas de las bestias, en realidad fue asesinado por una espada. No, ¿verdad? ¿Cuando los piratas bestia reclutaron vicecapitán es tan casualmente? ¿Puede un debilucho ser un vicecapitán? ¿Entonces puedo convertirme en el capitán directamente? Parece que los rumores son ciertos. De verdad, este tipo sin embargo, incluso si es el hijo ilegítimo de Kaido, Kaido es la criatura más fuerte del mundo después de todo. Tú diste a luz. A un hijo tan débil, ¿verdad? ¿Crees que fue Kaido quien fue engañado por alguien? Idiota, habla en voz baja. Si estas palabras llegan a oídos de Kaido, tendrás ocho. Ni siquiera hay suficientes cabezas para cortar. Sí, Kaido, ahora que el general Orochi ha cortado al hijo de Kaido, ¿crees que Kaido se vengará? ¿Entonces deberíamos huir con anticipación? Este es un subordinado poco leal bajo Black Carbon Orochi. Ya estoy pensando en huir. No serán enterrados con la serpiente de carbón negro. Xiao Xi a su lado dijo, ¡Miau, miau, miau! La cara de Xiao Xi se contrajo. Solía pensar que Lin Feng era tan arrogante y arrogante, por lo que debe ser muy poderoso, pero la realidad le enseñó una lección, ¿Qué? Personas que los que se consideran realmente impresionantes suelen ser discretos. Las personas que dicen ser increíbles en realidad son idiotas. Pensé que podía haber un canibalismo igualado, pero ¿este es el resultado? ¿Eso es todo? Xiao Xi se levantó la frente con las manos y Lin Feng le explicó lo que significa mirar algo pero no verlo. Ni siquiera se resistió y fue asesinado por la serpiente de carbón negro. Es simplemente inaudito caer en esta situación. ¡Bum! ¡Gululú! Al ver la cabeza de Lin Feng caer al suelo, todavía rodó varias veces por el suelo. Black Carbon Orochi también estaba un poco confundido. ¿No esperaba que Lin Feng fuera tan débil? Después de la confusión viene el pánico. Porque cuanto más débil sea Lin Feng, mejor significa que Lin Feng tiene una buena relación con Kaido. De lo contrario, ¿Cómo podría Baiju Kaido permitir que un perdedor se convirtiera en vicecapitán? Ahora que Lin Feng está tan débil, parece que el rumor se ha disipado y este niño es la semilla de Kaido. Entonces, si mato al hijo de Kaido ahora, ¿qué me hará Kaido? La serpiente negra de carbón comenzó a sudarle en la frente. Matar gente se siente bien por un tiempo, pero no es a él a quien se menciona después en el crematorio. Capítulo 20 La muerte de la serpiente de carbón negro. Justo cuando Eitan Orochi entraba en pánico acerca de cómo debería explicarle a Kaido que había matado a su hijo. De repente, un gancho negro salió de su pecho. Y en sus garras hay un corazón rojo que late. Serpiente de carbón negro, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, mirando las garras que sobresalían del cuerpo, sonrió. Sonrió felizmente, así que no tuvo que pensar en cómo explicarle a Kaido que mató a su hijo ilegítimo. Tonterías. ¿De qué tonterías estás hablando? Voy a morir, pero sigo sonriendo felizmente. La serpiente de carbón negro miró al dueño de las garras, el perro grande parado frente a él. En este momento I, Xavi estaba lleno de intenciones asesinas, mostrando sus colmillos y rugiendo a la serpiente de carbón negro. Aprovechando la situación en la que Black Carbon Orochi no estaba preparado, se abrió paso directamente a través del pecho de Black Carbon Orochi y sostuvo el corazón del oponente en su mano. Tú, Black Carbon Orochi nunca esperó que Xavi, un simple lacayo, ¿realmente se atreviera a matarlo? ¿Realmente puede matarlo? ¿Qué eres? Si te atreves a atacar a mi jefe, ¿quién morirá si no lo haces? Mientras hablaba, Xavi sacó sus garras del pecho de la serpiente de carbón negro. En su mano sostenía un corazón ensangrentado. La serpiente de carbón negro puede incluso ver su corazón, que parece seguir latiendo. En realidad atacaste a mi jefe y un perro te comió el corazón. Estas palabras no fueron la maldición de Xavi, sino su declaración de un hecho. Inmediatamente después, la serpiente de carbón negro vio que Xavi le arrojaba el corazón a la boca y lo masticaba crack crack crack. En este momento, Black Carbon Orochi solo tenía un problema. Es decir, ¿puede una persona vivir sin corazón? La respuesta es, por supuesto, no. Por lo tanto, la serpiente de carbón negro cayó directamente al suelo. Tenía los ojos muy abiertos y no podía descansar en paz. General, general, si escuchas este canal que no sea novelas new significa que bajaron el vídeo de la novela, y lo subieron sin ningún esfuerzo te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te agrade gracias. Por un momento, la gente de Black Carbon Orochi entró en pánico. Originalmente, su general mató al hijo ilegítimo de Kaido, lo que fue suficiente para que entraran en pánico. No sé cómo afrontar la venganza de Kaido. Bueno, ahora, antes de que apareciera Kaido de las Cien Bestias, la montura de Linfen se comió a la serpiente de carbón negro para el perro negro. ¡Xiaozi, miau, 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 miau! La felicidad llegó demasiado de repente. Si no estuviera todavía en la mansión de Black Carbon Orochi, habría mirado al cielo y se habría reído. Aunque ella siempre ha querido matar a la serpiente de carbón negro y vengar a su padre con sus propias manos. Pero también sabía que eso era imposible. Ella es demasiado débil. A menos que alguien pueda someter a la serpiente de carbón negro y ponerla frente a ella para que la mate. Ahora Black Carbon Orochi y el vicecapitán de los piratas de las bestias murieron juntos, aunque esta idea de morir juntos no parece factible. De todos modos, ambos murieron de todos modos. Es previsible que el país de Wano esté sumido en el caos. Incluso si Black Carbon Orochi está muerto, una vez que Cairo de las 100 bestias se entera de que su hijo ilegítimo fue asesinado por Black Carbon Orochi, entonces todo el grupo de interés de Black Carbon Orochi probablemente será eliminado. ¡Xiaozi estaba muy feliz por esto! Sistema. Siento que el anfitrión ha sido decapitado, el anfitrión ha muerto y el anfitrión ha resucitado. Sistema. Se ha mejorado la fuerza del anfitrión. Evaluación de fuerza. Aunque tu fuerza ha mejorado, todavía eres un pollo débil, así que continúa buscando la muerte. El largo camino irá acompañado de la muerte. Solo la muerte puede hacerte más fuerte. Trabaja duro, anfitrión y yo. Esperará a que mueras mil veces, eres invencible por supuesto, si quieres suicidarte disparándote, te aconsejo que uses jugo de cola de rata. El número de muertes solo se cuenta si te matan, y no puede ser del tipo en el que dejas activamente que otros te maten. Lin Fen volvió a la vida y la cabeza que cayó al suelo voló hacia el cuello de Lin Fen y luego se fusionó. No había ninguna herida y nadie podía decir que se trataba de una persona que había sido decapitada. Esta imagen sorprendió a todos. ¿Estoy soñando? ¿No es esto demasiado ridículo? ¿Cómo es posible? ¿La gente puede resucitar después de ser decapitada? Ah, diablos, ¿debo haber visto un fantasma? Alguien se volvió loco. Gritando uno se escapó. El equipo de escorta ninja perteneciente a Black Carbon Orochi vio esta escena y no sabía si debían actuar. ¿Vengarse de la serpiente de Carbon Negro? Pero Black Carbon Orochi está muerto. Incluso si pueden vengarse, ¿qué pueden hacer? Después de vengarse, ¿por qué no afrontar la persecución de Kaido? Señor, de ahora en adelante, somos sus tropas ninja más leales y estamos dispuestos a morir por usted. Entonces, entre la supervivencia y la venganza, los guardias ninja eligieron vivir. Después de todo, ¿a quién nos sigues? A su lado, Quan Xilang frunció los labios cuando vio esta escena. Déjenme ir, ustedes son demasiado inescrupulosos, ¿verdad? Ya sabes, esta escorte es la persona en la que Black Carbon Orochi más confía. Como resultado, Black Carbon Orochi se reveló justo después de su muerte. Desvergonzado, comportamiento de villano, vendedor que busca gloria, basura, ¡qué vergüenza! Señor, soy Quan Xilang y estoy dispuesto a morir por usted. Después de regañar a las tropas ninja en su corazón, Quan Xilang, el guardia de la serpiente de Carbon Negro, también se arrodilló. Originalmente se unió a Cuota Norochi para ser una espía, pero ahora que Cuota Norochi está muerto, sería mejor cambiarse a los piratas de las bestias y seguir siendo una espía. Después de todo, tanto Black Carbon Orochi como Kaido son enemigos. ¿Para quién debería ser un espía? Sin embargo, frente a la lealtad de este grupo de personas, Lin Feng ni siquiera lo miró. Quan Xilou es uno de los nueve vainas rojas y está destinado a ir a la guerra con Kaido. ¿No es lo mismo mantener a esa persona a tu lado que colocar una bomba de tiempo a tu lado? Cualquiera que lo quiera lo quiere, pero de todos modos no lo quiere. ¿En cuanto a las tropas ninja? Molesto. Es un pedazo de basura que se arrodilla justo después de la muerte de su maestro. Los subordinados de este tipo de persona podrían apuñalarlo por la espalda en cualquier momento. Xavi es mejor. A pesar de que fue decapitado por la serpiente de carbón negro, no solo no huyó ni se arrodilló para suplicar misericordia, sino que decidió matar a la serpiente de carbón negro en un ataque furtivo. Él, un caballero como Lin Feng, naturalmente solo necesita subordinados con noble integridad como Xavi. Por lo tanto, Lin Feng ignoró al grupo de personas que estaban arrodilladas en el suelo y le juraron nealtad, y apareció directamente frente a Xiao Xi en Xavi. Después de todo, salió hoy a divertirse. ¿Matar a la serpiente de carbón negro? Eso es solo incidental, no vale la pena mencionarlo, no vale la pena mencionarlo. Niña, el tío se ha enamorado de ti, ¿qué piensas? Lin Feng montó en la espalda de Xavi y apareció frente a Xiao Xi. Miró a Xiao Xi desde arriba y puso su dedo en la barbilla de Xiao Xi. Levántese y levante la barbilla de Xiao Xi para que Xiao Xi pueda mirarse directamente a sí misma. Por supuesto, si hace preguntas, los resultados no cambiarán. Si Xiao Xi está de acuerdo o no, no impide que Lin Feng se la lleve. Los hombres deben mostrar su lado duro para ganarse el corazón de una mujer. Después de todo, un lamedor de perro solo puede observar a una diosa teniendo relaciones sexuales con otros hombres, e incluso ofrecer condones cuando la diosa tiene relaciones sexuales con otros hombres. Xavi Jefe, no es eso lo que dijiste al principio. Claramente dijiste que el perro lame todo hasta el final, ¿no? Capítulo 21 Yamato, la hija de Kaido. Niña, el tío se ha enamorado de ti, ¿qué piensas? Ante las palabras dominantes de Lin Feng. Xiao Xi sonrió suavemente, solo soy una mujer débil. El señor se ha enamorado de mí. ¿Qué puedo hacer? Solo puedo soportarlo en silencio. Solo espero que el señor pueda tener piedad de mí. Aunque soy al oirán, esta es mi primera vez. ¿Me importa tu primera o segunda vez? Lin Feng se burló, agarró la muñeca de Xiao Xi con su gran mano y luego usó la fuerza para enfrentar el fuerte tirón de Lin Feng. Xiao Xi gritó a... Y luego toda la persona se elevó en el aire y fue arrastrada a los brazos de Lin Feng. Ja ja ja, Xavi, vámonos. Sosteniendo el botín de la victoria en la batalla, Lin Feng se rió a carcajadas. Si el villano era el mismo, arrogantemente llevó a Xiao Xi de regreso a su aldea. Si esto es una novela de fantasía, me temo que no pasará mucho tiempo antes de que un joven llame a mi puerta, ¿verdad? ¿Escuché que eres el hijo ilegítimo de Kaido? En el camino de regreso a la isla fantasma, un hombre detuvo a Lin Feng. El oponente tiene dos cuernos en la cabeza que son casi iguales a los de Kaido. Lleva una máscara de fantasma en la cara y sostiene la misma maza que lo de Kaido. Está bloqueando el camino que Lin Feng debe tomar para regresar a la isla fantasma. Sin embargo, Lin Feng sabía que la persona que estaba frente a él no era un hombre. Pero la hija de Kaido, Yamato. Sin embargo, Kaido la bestia siempre ha criado a Yamato como su hijo. Además, todos visten ropa de hombre, e incluso sus subordinados se llaman Maestro Yamato. No, eso es un rumor. Lin Feng negó con la cabeza hacia Yamato, Kaido y yo somos tan cercanos como hermanos, ¿Cómo podríamos ser su hijo ilegítimo? Todos esos son rumores. Chicas, no escuchen los rumores de otras personas. ¿Tú, cómo supiste que soy una niña? Yamato parecía un poco nervioso cuando Lin Feng reveló el género. Aunque su identidad como niña no es un gran secreto en los piratas de las bestias. La mayoría de las personas en los niveles superiores lo saben. Pero, ¿cómo podría Lin Feng, un forastero, saber esto? Por supuesto, porque tu padre te comprometió conmigo. Lin Feng miró a Yamato y dijo con una sonrisa. Entonces, mi verdadera identidad no es el hijo ilegítimo de Kaido, sino su yerno. En este momento, Bai Lin Feng Xiao Zi, que estaba en sus brazos, estaba a punto de ponerse morado de ira. ¿No es este Lin Feng demasiado descarado? ¿Todavía estoy en sus brazos? ¿Realmente coqueteando con otras mujeres delante de ella? No es un hijo de hombre. Un, definitivamente lo dejaré seco por la noche. Hágale saber que hacer enojar a una chica tiene graves consecuencias. ¿Yerno? Después de escuchar las palabras de Lin Feng, la boca de Yamato se torció, no creo que Kaido no me desposara con otra persona. La relación entre Yamato y Kaido no es muy armoniosa, por lo que incluso su padre Yama, llama el nombre directamente. Principalmente, su sueño es convertirse en un hombre como Kozuki Oden, y ha querido emprender una aventura en el mar desde que era niña. Pero Kaido no lo permitió, no solo no le permitió ir al mar, sino que también le puso unas esposas explosivas que explotarían tan pronto como ella abandonara el alcance de Uano. Como resultado, su relación con Kaido siempre ha sido mala. Aunque Kaido hizo esto para proteger a Yamato. Después de todo, Yamato en ese momento era solo una niña de no más de 10 años, ¿cuál sería el resultado de que una niña tan pequeña se embarcara en una aventura en el mar? Tengo miedo de que cuando regrese, mi barriga sea varias veces más grande de lo que era. Además, Kaido tiene muchos enemigos en el mar. Esas personas no pueden derrotar a Kaido, pero si encuentran a la hija de Kaido flotando afuera, definitivamente se vengarán de Yamato. Por lo tanto, como padre, no se puede considerar que Kaido haga un buen trabajo, pero no se le puede considerar incompetente. Si no lo crees, puedes preguntarle. ¿Por qué me detienes? Linfen sonrió, de repente pensó en algo y le dijo a Yamato. Por cierto, recuerdo que Kaido me dijo, tu sueño es sal al mar en busca de aventuras, ¿verdad? Originalmente él no estaría de acuerdo porque eres demasiado débil, pero conmigo aquí, mientras te cases conmigo, mientras yo te proteja, él no lo hará. Estás atrapado en Wano. Aunque Kaido no dijo eso, no importó. Como hombre, tienes que aprender a engañar a las mujeres. La casa, el dinero y la apariencia juegan un papel muy importante a la hora de conseguir una novia, pero la elocuencia es aún más importante. En su vida anterior, él, Linfen, podía conducir 5 o 6 bellezas en un pequeño burro eléctrico con sus palabras. Caracteres. A él se refiere la llamada misión de libro de texto. Otros hombres sólo pueden mentirse a sí mismos. Pero lo quería todo, cuerpo y mente e incluso dinero. ¿Qué clase de hombre es asombroso? No esos hombres que tienen dinero y gastan su billetera en una, dos, tres, cuatro o cinco amantes. Es un hombre como él el que puede gastar la billetera de una mujer en una mujer. Todo lo que necesita hacer es hablar. Tú, protégeme. Al escuchar las palabras de Linfen, Yamato sonrió. Extendió la mano y se quitó la máscara de fantasma. Debajo de la máscara, había una cara puramente infantil. Era del tipo que le gustaba a Linfen. Yamato era de ese tipo. Tiene una cara infantil y pechos grandes, pero ahora lleva un abrigo de hombre. El abrigo es muy suelto, cubriendo su figura e imposibilitando que Linfen se mueva lo más rápido posible. Pero no importa, Yamato no puede huir cuando Linfen lo ve. ¿Cómo podría una chica sencilla que se había quedado en el país de Wano detener los avances de un LSP como él? Inexistente. En comparación con Xiaozi, a Linfen todavía le gustan las personas como Yamato. Sencillo, lindo y sin pretensiones. Aunque la forma del cuerpo no coincide un poco, el palillo remueve la gran tina. Pero este es el mundo de One Piece y nada es imposible. Además, todavía tiene un sistema. Aunque el sistema parece ser así por el momento, no puede ser de mucha ayuda. Pero cree que eso se debe a que no ha desarrollado completamente las capacidades del sistema. Los sistemas, al igual que las mujeres, deben estar bien desarrollados. No podemos dejar que el sistema haga lo que diga, ya que es inmaduro. Un sistema maduro puede actualizarse y mostrar cualquier función que desee el anfitrión. ¿Qué? ¿No puedo protegerte? Al escuchar la pregunta de Yamato, Linfen sonrió, ¿parezco débil? Yamato, aún eres consciente de ti mismo. Linfen, punto punto punto. Yamato, aquí, hermano, tengo que educarte. Hay un dicho que dice que las personas no pueden ser juzgadas por su apariencia y el agua del mar no se puede medir. ¿Sabes lo que significa? Yamato. Sacudió la cabeza y dijo tiernamente. ¿Qué quieres decir? Linfen dijo, punto punto punto. Ejem, esto significa que aunque las personas guapas en este mundo generalmente no son muy fuertes, son Kaido, Barba Blanca, Tia y similares. Personas que no se ven muy bien, son bastante fuertes, pero, eso solo se aplica a los demás, no a mí. Soy el tipo de hombre guapo y fuerte que es uno en un millón. Al escuchar la boca de Linfen Yamato se torció mientras explicaba, aunque me veo lindo, ¿puedes dejar de tratarme como un tonto? ¿Es eso lo que quieres decir? Incluso si quieres decir que eres muy fuerte, necesitas controlar a Kaido. Se usan los tres yoncos Barba Blanca y la tía como fondo para apoyarte. Además, mencionaste a tres yoncos, ¿por qué no mencionaste el pelo rojo? ¿Es porque es bastante guapo? Ah, uno. ¿Qué tiene de genial un tipo con cicatrices en la cara y un brazo roto? Linfen suspiró, cuando hablas de cabello rojo, tengo más que decir. Cuando el brazo de ese tipo todavía está allí, no lo tiene. Cuando se convirtió en yonco, se convirtió en yonco después de que le rompieron el brazo. ¿Qué significa esto? Esto también ilustra mi conclusión anterior, es decir, las personas guapas generalmente no son fuertes. Después de que el pelo rojo le rompió el brazo, su apariencia se vio afectada. Valor, después de volverse menos guapo, esta fuerza surgirá de inmediato. En otras palabras, la fuerza y la apariencia están vinculadas. Solo mira a los tres generales de la marina y lo entenderás. Apuesto es igual a débil y feo es igual a fuerte. Y yo, él es el único hombre que es fuerte y bueno. Por supuesto, no necesitas tener envidia, porque un hombre fuerte y guapo como yo pronto será tu marido. Ven, déjame abrazarte, mira a Kaikai a lo largo de los años. No lo hice. ¿Te crío para que estés gordo y gordo? Si pierdes peso, iré a buscar a los piratas de las bestias. Capítulo 22 Skumbad Yamato, punto punto punto. No sé por qué, aunque sentía que Linfen estaba diciendo tonterías, en realidad tenía la necesidad de correr y abrazar a Linfen en sus brazos. ¿Cómo es eso? ¿Extraño a un hombre? Imposible, imposible. Yamato sacudió la cabeza vigorosamente, señaló a Linfen con su maza y dijo, Ya que dijiste que eres muy poderoso, ven y pelea conmigo. Si realmente eres más fuerte que yo y puedes llevarme al mar, entonces, ¿cuál es el problema conmigo? ¿Ser tu esposa? Obviamente, Yamato no podía creer a Linfen solo por sus pocas palabras. Solo derrotándola podremos demostrar que Linfen no mintió. Linfen, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Bueno, este Yamato no es fácil de engañar. ¿Por qué las chicas siempre se pelean? ¿No es eso demasiado poco femenino? Pero piénselo, ¿dónde pueden ser tan damas las mujeres de Kaido? ¿Es solo? ¿Una pelea? ¿Brona? ¿Así es Yamato? Es un milagro que pueda bloquear uno. Como la única hija de Kaido, ¿por qué está al mismo nivel que los tres desastres, verdad? No es algo con lo que pueda lidiar ahora. ¿Entonces qué debo hacer? Linfen sostuvo a Xiaozi en sus brazos, pellizcó el trasero de Xiaozi con sus grandes manos y se puso a pensar profundamente. Sistema. El anfitrión descubrió que el anfitrión fue provocado por la mujer que le gustaba. El anfitrión se sintió muy infeliz. Como hombre, la dignidad del anfitrión hizo que el anfitrión se arriesgara. Miraste a Yamato y corriste hacia adelante como una pala, queriendo hacerle saber a Yamato el poder de una mujer sobre un hombre. Y luego, fue convertido en escoria por los cuatro trigramas del trueno de Yamato. Sistema. Lo anterior son los resultados del análisis preciso de este sistema de los impulsos del anfitrión. Por lo tanto, este sistema una vez más aconseja al anfitrión que no sea impulsivo. La tigresa del lado opuesto no se puede resolver con una pala deslizante. Lin Fen, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Apuesto que tienes un sistema roto, ¿eres tan travieso? Tienes esta habilidad y piel, pero maldita sea, dame el poder de lucha de un general, déjame subir y terminar la pelea con un solo golpe, y luego por la noche puedo acostarme con Xiao Xi a la izquierda y Yamato a la derecha. ¿No sería hermoso? Sistema. ¿Qué tipo de host hay, qué tipo de sistema hay? Lin Fen, Sol. Entonces, además de analizar los resultados de mi targa, ¿tienes alguna buena sugerencia? Por ejemplo, ¿encontrar una laguna en Yamato que me permita derrotar a los fuertes con los débiles? Sistema. También estoy buscando una manera que me permita derrotar al sistema en el mundo del sistema, para no tener que convertirme en el anfitrión de un sistema inútil. Lin Fen, joder, estoy enojado. Sistema, ¿me pides disculpas y me das el poder de combate de un general? De lo contrario, ¿lo creas o no, presentaré una queja contra ti? Sistema. Si puedes encuentra un lugar para quejarte de mí, es tuyo. Gana. El sistema es un cabrón y me llama un desperdicio. Ni siquiera puede hacerme tener la fuerza de un general. Tú eres el desperdicio. Maldijo Lin Fen al sistema, con la esperanza de usar este método provocador para enojar. El sistema y enoja al sistema. Demuestra que no es un desperdicio y luego aumenta directamente su fuerza del nivel 1 al nivel 100. Sin embargo, el sistema no respondió. Parece que aceptó las palabras de Lin Fen. Lin Fen también es un perdedor. ¿Es tan buena la calidad psicológica de este sistema? ¿No refutas cuando te regañan? ¿Qué pasa? ¿No te atreves a batirte en duelo conmigo? Al ver que Lin Fen permanecía en silencio, Yamato frunció el ceño, un poco decepcionado. ¿Podría ser que el hombre frente a mí sea solo un chico guapo con una boca que habla? ¿Qué tipo de fuerza es toda fanfarronería? ¿En qué estás pensando? Solo estoy pensando en cómo pelear contigo de una manera que no te lastime. Lin Fen agitó la mano, yo, Lin Fen, el señor absoluto en el mundo de la lucha, es porque Kaido me admira. Casi rompo su fuerza con un solo golpe, así que usé a tu hija para atarme a los piratas de las bestias. De lo contrario, ¿cómo podrían los piratas de las bestias tolerar a un gran jefe como yo? Con mi poder, para tratar contigo, puedo hacerte estallar si no tienes cuidado, así que no seas desagradecido. De hecho, no me atrevo a pelear contigo. Tengo miedo, pero no porque tenga miedo de perder contra ti, sino porque tengo miedo de usarlo accidentalmente. Si tengo algo de fuerza, te mataré a golpes. De todos modos, no hay impuestos sobre la fanfarronería, por lo que Lin Fen puede presumir todo lo que quiera. ¿Eres, realmente tan fuerte? Después de escuchar las serias palabras de Lin Fen, Yamato estaba realmente indeciso. ¿Podría ser que, ese cuerpo delgado realmente contiene un poder inigualable? ¿Pero por qué no puedo verlo en absoluto? ¿Las personas fuertes, no liberan todos un aura poderosa de adentro hacia afuera? ¿Incluso sin tocarse, pueden seguir sintiéndose? Uy, ¿es porque soy demasiado débil? ¿Entonces no puedes competir con un hombre fuerte que simpatiza con Lin Fen? Capítulo 23 Yamato es demasiado fácil de engañar. ¿Eres realmente tan fuerte? Lin Fen sonrió después de escuchar la pregunta de Yamato. ¿No estás diciendo tonterías? Si yo, Lin Fen, dijera ser el segundo en el Nuevo Mundo, ni siquiera Barba Blanca se atrevería a afirmar ser el primero en el Nuevo Mundo. Si no hubiera considerado que Barba Blanca es viejo. Y frágil, lo desafiaría ahora. Esa fue definitivamente una situación aplastante. Por supuesto, como joven, también respeto a Barba Blanca. Después de todo, no fue fácil para él obtener el título del hombre más fuerte del mundo. Si lo tomara ahora, probablemente moriría con los ojos abiertos. Por lo tanto, decidí esperar hasta que muera de viejo y luego ganar el título del más fuerte del mundo, que se puede considerar como un respeto a la... Tsk, 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 Lin Fen, Lin Fen, me conmueve tu noble carácter. Fácilmente podrías ganar el título del hombre más fuerte de Barba Blanca en el mundo, pero te rendiste porque no lo hiciste. No quiero intimidar al anciano. Creo que el espíritu de Barba Blanca en el cielo definitivamente te lo agradecerá. Yamato dijo, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Cuando escuchó la jactancia de Lin Fen, se quedó atónita. No sé qué decir. Especialmente la última frase, ¿sigues siendo un descarado? Además, Barba Blanca está vivo y bien ahora, así que simplemente dices que es un espíritu en el cielo, ¿lo estás maldiciendo hasta la muerte? Lin Fen simplemente no sabía lo que estaba pensando Yamato. De lo contrario, definitivamente será refutado, ¿cómo puede ser una maldición? Según sus cálculos, la guerra durará solo uno o dos meses. Entonces Barba Blanca no podrá aguantar por mucho tiempo. ¿Hice algo mal al despedirlo por adelantado? Está bien, creo lo que dijiste, pero, todavía espero experimentar el poder del hombre más fuerte del mundo, no, debería ser el poder que supere al hombre más fuerte del mundo. En este momento, Yamato apretó sus colmillos de lobo. Impresionante, sus ojos están llenos de determinación. Un gran impulso fue liberado del cuerpo de Yamato, aplastando hacia Lin Fen. ¿Mirada de señor supremo? Lin Fen estaba atónito, maldita sea, ¿por qué esta mujer no jugó sus cartas de acuerdo con la rutina? Dijiste que no me creías y podía admitirlo, pero ahora dices que me crees y realmente quieres tomar medidas contra mí. ¿Es esto demasiado? Además, ¿simplemente actuar? De todos modos, no tengo miedo de morir. Pero si actúas como una persona dominante, es tu culpa, ¿verdad? Si tu mirada autoritaria me dejara inconsciente, entonces cuanto más increíble pretendiera ser antes, ¿no significaría que más estúpido soy ahora? Justo cuando Lin Fen estaba entrando en pánico, sistema, siento que el anfitrión está a punto de fallar en lucirse y, en cambio, será jodido. Como sistema, me siento humillado, así que ahora ayudo con fuerza al anfitrión a despertar el aura dominante. Mujeres, utilicen al presidente dominante para conquistar. ¡Bum! Al momento siguiente, un poder incomparable despertó del cuerpo de Lin Fen. Una conmoción impactante estalló en todas direcciones. La energía dominante y dominante de Lin Fen chocó con el poder dominante y dominante de Yamato en este momento. El cielo se rasgó y, la tierra también se hizo añicos, e innumerables rocas volaron como balas de cañón, disparadas en todas direcciones. El impacto de los dos impulsos fue como la explosión de una bomba nuclear vacilante. Aunque no había una nube en forma de hongo, el impacto hizo que el cielo y el suelo temblaran. Lin Fen y Yamato, que estaban en el centro del impacto, se quedaron quietos. Como budas gigantes. Se parece aún más a la aguja divina de Ringgai. Incluso si las olas son fuertes y la marea sube y baja, no se puede sacudir en absoluto. El impacto dominante entre los dos no disminuyó durante mucho tiempo. No fue hasta que Yamato retrocedió tres pasos y estrelló la maza contra el suelo para evitar que su cuerpo fuera arrastrado por el impacto que el impacto dominante de los dos se disipó en el aire. Y esto también demuestra el poder de Lin Fen. ¿En la colisión de colores dominantes, realmente perdió? Sabes, esta es la segunda vez que pierde en la colisión de colores de los señores supremos. Bueno, en todo el país de Wano, Kaido es el único que puede parecer un rey dominante. Entonces perder ante Kaido no es una vergüenza. Después de todo, él es el padre. Pero ahora, en realidad perdió ante un extraño, lo cual le resultó difícil de aceptar. ¿Podría ser? ¿Es este el mundo de los fuertes? La razón por la que Kaido no la dejó salir del país de Wano fue porque había muchos hombres fuertes como Lin Fen en el mar, por lo que no la dejó salir al mar. ¿Tenía miedo de dañar su confianza en sí misma? En ese momento, Yamato estaba muy decepcionado. En cuanto a Lin Fen, que es un cabrón, naturalmente sigue el palo cuando golpea a la serpiente. Apareciendo directamente frente a Yamato, le dijo. Belleza, creo que ahora necesitas un hombre en el que apoyarte. De nada. Mi hombro está especialmente preparado para ti. Lin Fen le dio unas palmaditas en el hombro. Pero... Yamato miró a Lin Fen con una mirada extraña. Parece decir, con tu pequeño cuerpo, ¿estás seguro de que tus hombros pueden permitirme apoyarme en ti? Después de comprender los pensamientos de Yamato, Lin Fen también estaba confundido. Sí, ¿cómo podría olvidarse de la diferencia de tamaño? Maldita sea. Sistema, lárgate de mí. ¿Hay alguna forma de hacerme más grande? Le gritó Lin Fen al sistema en su mente. Sistema, ¿a qué aspecto te refieres? Lin Fen, ¿hay algo mal contigo, sistema? Por supuesto que estoy hablando de la forma del cuerpo, de lo contrario, ¿podría seguir siendo Taizi? Sistema, ¿o forma del cuerpo? Lo siento, no puedo. Si es Taizi, jaja, yo tampoco puedo. Solo te pregunto si estás enojado. Lin Fen estaba tan enojado que quería destruir el sistema Dogecoin. ¿Desde cuándo sigues intentando llevarte bien con él? Yamato, no estés triste. Perder contra mí no es gran cosa. Incluso si tu padre y yo competimos entre nosotros, igual perdemos, así que es normal que pierdas. No hay necesidad de estar triste, de verdad. Sin el consuelo de sus hombros, Lin Fen solo pudo retirarse y hacer la mejor opción, y lo consoló con palabras. En resumen, no es que seas débil, sino que yo soy demasiado fuerte. Aunque no hay leyenda. En cuanto a mí en el mar, pertenezco al tipo que alcanza la cima después de su debut. Realmente, no hay nada de que entristecerse por perder contra mí. Lin Fen puso una mano en la cara de Yamato, un, estaba muy resbaladizo, ah. Tachó el frente, esperando calmar el pequeño corazón herido de Yamato con una caricia. Bueno, te creo. Jeje. De repente, Yamato levantó la cabeza, miró a Lin Fen con una sonrisa y dijo. Cariño, vámonos a casa. Con eso, sostuvo a Lin Fen en sus brazos y lo enfrentó. Corrió en dirección a Onigashima. Lin Fen, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Su cabeza estaba atrapada en cierto círculo, lo que lo hizo disfrutar del placer asfixiante. Es solo que... Yamato cambia cuando quiere, pero cambia demasiado rápido, ¿no? ¿Aceptar a su marido directamente? ¿Todas las chicas del mundo de One Piece son tan fáciles de engañar? En el lugar. Xavi y Xiaozzi quedaron estupefactos. ¿Lin Fen simplemente los abandonó así? Especialmente Xiaozzi. Regañó a Lin Fen en su corazón. Eres un cabrón, un bastardo y un bastardo. Simplemente me llevaste a la fuerza. Antes incluso de llegar a casa, terminaste encontrando un nuevo amor a la mitad. ¿Es porque yo no soy lo suficientemente sexy, o es porque Momonosuke no puede lograrlo? ¿Pasaste por el quirofano? Pero a pesar de la reprimenda, todavía quería usar la identidad de Lin Fen para irrumpir con éxito en los piratas de las bestias. Por lo tanto, no puedes irte enojado. ¿Por qué no te vas rápido y vas tras tu jefe? Dijo Xiaozzi enojado, dándole palmaditas en la cabeza a Xavi. Sí, cuñada. Xavi le sonrió a Xiaozzi y luego rápidamente lo persiguió en la dirección donde desapareció Lin Fen. Xiaozzi es la mujer del jefe, por lo que no tiene ninguna idea. Capítulo 24 La primera fruta del diablo de Lin Fen. Bang. Pendejo, ¿qué tipo de éxtasis le diste a mi hija? ¿Ella realmente lloró e hizo un escándalo por querer ser tu esposa? En la habitación de Kaido, Kaido golpeó la mesa con enojo y lo miró con ojos ansiosos. En Lin Fen. Anoche, su hija Yamato se acercó a él y le dijo que quería casarse con Lin Fen y le preguntó cuándo podrían celebrar una boda. Kaido de todas las bestias es realmente un perdedor. El jugoso repollo que he estado cultivando durante más de 20 años fue comido por un hombre que solo lo trajo por un día. Aunque le gusta mucho Lin Fen. Pero no es que vaya a regalar a todas mis hijas. No dije nada. Quizás soy demasiado bueno. Las chicas siempre agradan a los chicos buenos, ¿no? Lin Fen se tocó la nariz con los dedos y dijo con una sonrisa. Pa, chico, ¿no tienes vergüenza? ¿Eres excelente? ¿Por qué no vi lo excelente que eres? Dijo enojado Kaido de las bestias. Si no fui bueno, ¿por qué me dejaste ser el capitán adjunto? Preguntó Lin Fen. No tienes ninguna conciencia de ti mismo en absoluto. Te pedí que fueras el capitán adjunto. ¿No me gustó tu capacidad para sobrevivir? De ahora en adelante, tendré un compañero cuando salga a suicidarse. ¿De verdad crees que eres el mejor? Dijo Baizhou Kaido. Al enseñar los dientes y atacar a su hija, Lin Fen ya había tocado su resultado final. Si Lin Fen no pudiera darle una buena explicación, incluso si no pudiera matar a Lin Fen, definitivamente pondría a Lin Fen en una situación en la que la vida sería peor que la muerte. Kaido, lo que dijiste está mal. ¿Crees que si no puedo morir, eso es todo lo que tengo? No, eso es solo una habilidad insignificante mía. Si no me crees, míralo. Los ojos de Lin Fen se abrieron y mostró su temperamento dominante y dominante. En ese momento, Baizhou Kaido estaba estupefacto. ¿Dios, este niño, su color de señor supremo realmente ha despertado? Las comisuras de la boca de Baizhou Kaido se torcieron, su rostro lleno de incredulidad. Porque en su opinión, Lin Fen no tiene ninguna calificación para ser rey, ¿verdad? ¿Cómo es posible despertar el Overlord Color? ¿No cumple esto con las condiciones para Overlord Color Awakenin? Pensando en Lin Fen diciendo que no morir es solo una habilidad insignificante suya. ¿Podría ser quei, Kaido, el Yakusou, realmente lo extrañó? ¿Es este niño realmente un hombre increíblemente fuerte? HMPH, ¿y qué si tienes apariencia de Overlord? Hay muchas personas con apariencia de Overlord en el mundo, pero solo hay 4-4 emperadores. Si quieres casarte conmigo, la hija de Kaido, y heredar a los piratas bestia, solo tendrás mirada de señor supremo. No es suficiente. La mirada dominante de Lin Fen hizo que Kaido Kaido mirara a Lin Fen. Pero eso es todo. Para una persona de su nivel, tener el color Overlord es solo una base y nada. TCH, ¿quién dijo que quieres heredar a los piratas de las bestias? Kaido, no seas narcisista. Lo único que puedes atraerme es tu hija Yamato. En cuanto a los piratas de las bestias, quien quiera heredar heredará. De todos modos, yo solo no heredes. ¿Qué tiene de divertido ser un pirata? Si Kaido no lo hubiera obligado antes, no se habría unido a los piratas de las bestias. Ja ja ja, Lin Fen, eres muy bueno. Realmente te vi bien. Sé que no eres un maestro pacífico. Sí, ¿cómo pueden los piratas bestias ser dignos de mi yerno? Mi yerno por lo menos, quiere convertirse en el rey pirata. No sé si Akusou Kaido lo entendió mal. Tomó las palabras de Lin Fen como una indicación de que no heredaría a los piratas y Akusou porque sintió que Lin Fen quería decir que él definitivamente lo construiría, crearía una fuerza más poderosa que los piratas bestia. Pero, de hecho, Lin Fen simplemente dijo que no quería ser un pirata. ¿En cuanto a construir una fuerza o algo así? ¿Cómo podía él, una persona que acababa de estar en el mundo pirata unos días, pensar tanto? Pero los pensamientos de Baiju Kaido son sólo pensamientos aleatorios y, afortunadamente, estos pensamientos aleatorios son buenos para él. Por lo tanto, Lin Fen no explicó. Aquí, ya que queremos crear mejores condiciones para mi hija, una gran fuerza es indispensable. Piensa en esta fruta del diablo como la primera olla de oro que tu suegro te patrocina y te da. Espero que puedas unificarla en el futuro. El mar, deja que Yamato se convierta en la primera dama del mar. Kaido de las cien bestias sacó una fruta del diablo de la nada y se la dio a Lin Fen. Lin Fen, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Al mirar la fruta del diablo con un patrón en espiral en la mano de Kaido, Lin Fen no sabía si debía tomarla o no. Ya sabes, iba a casarse con Yamato, y resultó bien. Ni siquiera había dado el regalo de compromiso todavía, pero Kaido ya había enviado la dote. Sigue siendo una fruta del diablo, bastante atmosférica. Espera un momento, ¿no es esta una fruta del diablo artificial? Lin Fen de repente pensó en algo. Debes saber que las frutas del diablo hechas por el hombre tienen efectos secundarios. Si no las comes, te convertirás en un idiota risueño. Si es ese tipo de fruta del diablo, Kaido, Kaido lo ayudará o le hará daño. Él, eso no es necesariamente el caso. ¿En qué estás pensando, mocoso? ¿Cómo podría dejar que mi yerno comiera ese tipo de basura? Las palabras de Lin Fen hicieron que Kaido la bestia se sintiera muy infeliz, la que tengo en la mano es una auténtica fruta del diablo, y definitivamente no es una basura hecha por el hombre. No lo creo. Lin Fen frunció los labios. ¿Tú? Los ojos de Kaido se abrieron y levantó su mano derecha en alto, listo para abocetear a Lin Fen. En un instante, Lin Fen dijo con una sonrisa. Ja ja ja, suegro, ¿estás bromeando? ¿Qué estás haciendo? ¿Quién eres? ¿Eres mi suegro, puedes hacerme daño? Lin Fen agarró la fruta del diablo de Kaido y le dio un mordisco. Al ver lo rápido que Lin Fen le dio la espalda, Kaido casi se rió enojado, este niño es bueno en todo, pero es demasiado tacaño. Uf, sabe tan mal. Tan pronto como tragó la fruta del diablo, Lin Fen dijo quiero vomitar. Según la leyenda, las frutas del diablo saben tan mal como la mierda. Pero como buen joven que nunca ha comido mierda, Lin Fen no hizo comentarios sobre esto. Pero, esto era de hecho la cosa más repugnante que había comido jamás. Efectivamente, si quieres obtener un gran poder, debes soportar un dolor que es insoportable para la gente común. Sistema. Siento que el anfitrión comió la fruta del diablo y obtuvo un gran poder, pero al mismo tiempo, fue maldecido y no pudo nadar en el mar por el resto de su vida. Esto es simplemente una desesperación inaceptable para el LSP anfitrión que quiere tener fiestas de trajes de baño con chicas a menudo. Entonces, anfitrión, llámame papá y este sistema, afortunadamente, eliminará la maldición por ti. Lin Fen, sistema, ¿sabes que a los lectores no les gustan los sistemas que son demasiado inteligentes? Si continúas siendo tan travieso en el futuro, ¿crees que se lo diré al autor y borraré directamente tu inteligencia? Sistema. Papá anfitrión, me equivoqué, te ayudaré a borrar la maldición ahora mismo. La maldición ha sido eliminada y el anfitrión puede hacer una fiesta de trajes de baño en la playa tanto como quiera. Bueno, les daré a los lectores más beneficios cuando llegue el momento. Lectores, verán que he dicho esto, no les desagradaré, ¿verdad? Ying ying ying. Capítulo 25 Morí dos veces en este capítulo. Simplemente, ¿te la comiste directamente así? Al ver a Lin Fen morder directamente la fruta del diablo, la comisura de la boca de Kaido se torció. Al escuchar las palabras de Kaido, Lin Fen puso los ojos en blanco, ¿de lo contrario? ¿Aún necesitas que lo lave, luego lo corte y lo coma con cuchillo y tenedor? ¿No parece más elegante esta forma de comer? Baizou Kai más... Bueno, es mejor comerlo directamente. Sería demasiado artificial hacer lo que dijo Lin Fen, ¿verdad? Los piratas de las bestias son un grupo de hombres reales, y ese tipo de forma femenina de comer no es nada adecuada. Además, son piratas, no nobles del dragón celestial, entonces, ¿cómo pueden tener tantas reglas y etiqueta? Bueno, aunque la gente de Tianlong no es necesariamente muy educada. Sin embargo, debes conocer los efectos secundarios de la fruta del diablo, ¿verdad? Es decir, si comes una fruta del diablo antes y luego comes otra después, entonces el poder de los dos demonios chocará en tu cuerpo y tu cuerpo será destruido. El cuerpo es tan fuerte que explota. Antes, Kairo de las bestias pensaba que la inmortalidad de Lin Fen era la habilidad de la fruta del diablo. Pero ahora Lin Fen en realidad comió la fruta del diablo que le dio sin dudarlo. Esto demuestra que, la capacidad de Lin Fen para resucitar de entre los muertos no proviene de la fruta del diablo. Esto es muy extraño. Efectivamente, su visión original era correcta. Aunque este niño es un poco tacaño, definitivamente es un talento. Lin Fen, punto punto punto. De repente abrió mucho los ojos y miró a Kairo de las bestias con incredulidad. Su rostro se puso verde y dijo con voz temblorosa. Kai, Kairo, tú, tú, hijo, ¿qué? ¿Comer, comer dos, malvadas, frutas del diablo, gente, la gente explotará? No, no, debes estar, engañándome, ¿verdad? ¿Vaisou Kai más? Déjame ir, este niño. ¿Cómo diablos realmente no sabes algo que todo el mundo sabe? Entonces, diablos, la habilidad de este niño de ser inmortal antes era en realidad su habilidad de la fruta del diablo? Kairo de las cien bestias está a punto de llorar. Su hija finalmente encontró un hogar. Si accidentalmente la engañó hasta la muerte, ¿no lo odiaría Yamato hasta la muerte? Bueno, aunque ahora no me agrada. Niño, date prisa, escúpelo antes de que sea demasiado tarde. Kairo de las bestias nunca ha estado tan ansioso. Incluso quería levantar a Linfen boca abajo. Pero Linfen de repente señaló a la bestia Kairo y se rió a carcajadas, Ja ja ja, ja 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 ja, Kairo, ¿qué te mentí? ¿Lo crees tan fácilmente? Si comes dos frutas del diablo, explotaré. Por supuesto que lo sé. Ya. Antes de que Linfen pudiera continuar burlándose, Kairo de las bestias abofeteó a Linfen en el cuerpo. Fotografíe directamente a Linfen hasta convertirlo en un hombre de papel. Este maldito mocoso. Baisou Kaido descubrió que Linfen lo había engañado y se estaba volviendo loco. Es decir, Linfen no es su hijo ilegítimo. De lo contrario, definitivamente se arrepentiría. No sería mejor si le disparara a Linfen en la pared. Sistema. El anfitrión está muerto y el anfitrión ha resucitado. La fuerza del anfitrión se ha mejorado completamente. Evaluación sincera del sistema. La condición física actual del anfitrión ha alcanzado el promedio en el mundo pirata. Uf, se siente tan bien. Linfen se levantó del suelo y enderezó la cintura. No me digas. Después de morir y resucitar, sintió que su estado mental sería el mejor. Al igual que había tenido hambre durante tres días en la isla vacía, pero después de morir y resucitar, ya no sentía hambre. Esta es la llamada resurrección del estado completo, ¿verdad? Pero sistema, ¿qué tan fuerte es tu condición física promedio en el mundo pirata? Linfen tenía mucha curiosidad. Después de todo, ¿cómo se dice promedio? Todos son trampas. Si se promedian sus defensas y las de Kaido, ¿qué tan sorprendente es su defensa? Si tuviera la misma fuerza que Barba Blanca, ¿qué tan asombrosa sería su fuerza? Otro ejemplo. Si agrega de Barba Blanca, Kaido, Big Mom y el cabello rojo, simplemente tiene el poder de conmover al mundo. Incluso después de deshacerse de él, esta combinación todavía tiene el poder de agitar al mundo. Preguntó Linfen, pero el sistema no respondió. Linfen puede olvidarlo. Mirando a Kaido de las bestias, dijo. Kaido, ¿resulta que también sabes que comer dos frutas del diablo explotará? Kaido de las bestias estaba atónito. ¿Es esto un idiota? Por supuesto que lo sabía. Kaido Kaido no respondió, pero Linfen notó la mirada en sus ojos hacia el idiota y dijo enojado. ¿Tú eres el idiota? ¿No te interesa el suicidio? Ya que sabes que comer dos frutas del diablo te matará, entonces tú ¿por qué no comes esta fruta del diablo? Si la comes, ¿no morirás? Kaido de las cien bestias dijo. Punto punto punto. Efectivamente, tu chico es realmente un idiota. También dijiste que mi interés es el suicidio. Dado que mi interés es el suicidio, ¿bajo qué condiciones puedo mantener este interés para siempre? Linfen después de pensar por un momento, dijo. ¿En la premisa de estar vivo? Ja ja, parece que no eres estúpido. Si, si muero, ¿cómo puedo suicidarme? Solo puedo suicidarme mientras esté vivo, así que no puedo morir, ¿sabes? ¿Terminaste? Kaido parecía estar mirando a Linfen desde el punto más alto de su inteligencia. Si no pudiera vencerlo, Linfen sería un bocado. Lo que más odia es que la gente sea más pretenciosa que él. ¿Y por qué motivo? Solo si estás vivo puedes seguir suicidándote. También podrías decirme que la reconstrucción de tu cuerpo es diferente a la de la gente común, y estará bien incluso si comes dos frutas del diablo. ¿Es este el resultado? ¿Eso es todo? Tsk, expresión desdeñosa, solo puedo decir que esta respuesta no es nada convincente. No merece en absoluto el título de criatura más fuerte. Por cierto, ¿cuál es la habilidad de es disfruta del diablo que me diste? Preguntó Linfen. ¿No puedes sentirlo tú mismo? Respondió Kaido con pereza. Lo siento, pero quiero oírte decirme que no, dijo Linfen con tristeza. Joder, ¿quién crees que soy? Deberías estar agradecido conmigo por darte la fruta del diablo, pero, ¿crees que soy un comentarista? Ja. Kaido lo abofeteó de nuevo. Venció a Linfen para muerte. Esta vez fue más poderoso que antes y se convirtió directamente en salsa de carne. No sé por qué, pero a Kaido parece gustarle este sentimiento. Súper alivio del estrés. Sistema. El anfitrión está muerto y el anfitrión ha resucitado. Se ha mejorado la fuerza del anfitrión. Anfitrión, no estoy alardeando. Con la fuerza actual del anfitrión, puedes intimidar a los civiles en el mundo pirata como quieras. El Linfen resucitado vio la evaluación del sistema y quiso maldecir. He muerto tantas veces que sólo puedo intimidar a civiles. No es su sistema demasiado caro. Sistema. Está bien, la palabra civil puede hacer que el anfitrión se sienta insatisfecho, así que lo reemplazaré con un Tianlong, ¿cómo? Al menos es fácil para un draco inútil como Charros derrotar a dos de ellos por un solo anfitrión. No, 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 el anfitrión debería poder elegir una familia de tres por sí mismo. Linfen, punto punto punto. Olvídate de la basura como Charros, simplemente reduce el nivel de todo el pueblo Tianlong. Bueno, aunque el pueblo Tianlong actual son casi todos melones torcidos y azufaifas agrietadas, todavía deberíamos creer eso. Todavía hay algunas personas increíbles entre Tianlong, de lo contrario habrían sido ignoradas hace mucho tiempo. Espera un minuto, ¿por qué mencionaste correctamente al agente de Tianlong? Linfen sacudió la cabeza y luego regañó enojado a Kaido de los cien. Bestias, Kaido, ¿vas demasiado lejos? ¿Me estás tratando como a un globo? ¿Golpeándome? Yo también me enojaré, está bien, no me obligues a mostrar mi antiguo poder. Te derribaré de un solo golpe. Te lo digo. Si no fuera por el hecho de que eres el padre de mi mujer, incluso si eres un dragón, puedo convertirte en un gusano. Kaido ya entendía el carácter de Linfen. No se tomaría en serio semejante fanfaronería. Lo vi levantar la calabaza de vino que tenía en la cintura y tomar un sorbo, dejar escapar un suspiro de alegría y luego decirle a Linfen. Niño, ¿no te acabo de golpear? De todos modos, moriste de repente. De repente, ¿cómo te sientes? Si no sientes dolor, ¿por qué estás enojado? Es una cuestión de si puedes sentir dolor. Es una cuestión de cara, ¿verdad? Soy duyerno. Después de todo. Si me abofeteas a cada paso, la gente que sabe pensará que lo somos. Es solo una broma. La gente que no sabe mejor piensa que soy un yerno que no tiene derechos humanos. Linfen replicó. Las historias de matrimonios ya no son populares ahora. A nadie le gusta ver a un protagonista sumiso, ¿entiendes? Muchas gracias por llegar hasta el final. Si les gustó denle me gusta, si no te has suscrito suscríbete. Para que sepas cuando subo una novela nueva y comparte a tus amigos que les encanta este tipo de novelas. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.